Hola a todos, muy buenos días, tardes y noches, según el horario en el que estés viéndolo. Quiero que disfruten este gran video, que mejor dicho, está bastante largo, como la realización del mismo, de 6 de la tarde, pasando el reloj completo, a 6 de la mañana, prácticamente toda la noche, en vela, hasta el amanecer. No sé si de pronto me regalan un like. Yo sé que para ustedes de pronto no puede significar nada, pero los comentarios y los likes, parece algo tan superficial, superfluo y demás, pero la connotación que tiene para mí, el significado, el valor simbólico, que tiene eso y que representa, para mí es gratificante, desde los hermosos comentarios, hasta las manitos arriba. Es lo único que me motiva a seguir. No quisiera presionar demasiado, pero ustedes se dan cuenta que todo esto lleva bastante trabajo. Grabar, editar, montar, bueno, subir y demás, pero de la manera más atenta y humilde, les pido, por favor, si me regalan un like, besos y abrazos. Este video no tiene ni besos, ni abrazos, ni nada, ni chasquidos, para no molestar a algunas, entonces que lo disfruten. Yo quería llegar a cinco horas, es una meta que wow, pero llegar a cinco horas es una locura, nada más llegando a tres, es que la misma máquina empieza a temblar, porque no tiene de pronto la potencia, pero lo que le llaman render, el proceso, lo que hace el procesador y demás, para exportar todo lo que es la composición en general, pero bueno, aquí que se va, vamos pa' adelante muchachos, un abrazo. El pasado regresa, Susana no sabía por qué había prestado aquello, tener los labios de aquel, a quien amaba sobre los suyos, moviéndose expertos, ocasionando una oleada de emociones de todo tipo, Terry se separó de ella, y prosiguió diciendo, y que tus labios limpian a los míos del pecado, dijo él, para volver a besarla. La joven actriz, lo vio cerrar sus hermosos ojos, color zafiro, seductor como siempre, impecable, tan solo un poco más, y sus labios, se volverían a unir. No podía negarlo, ella lo deseaba con locura, se sentía diferente cuando estaba junto a él. podía jurar que se encontraba en un mundo egoísta, donde solo existían ellos dos. La distancia era casi imperceptible, esos labios que ella amaba, estaban a punto de volver a besar, pero Susana se alejó, y apoyó dos dedos sobre la boca de Terry. Él le abrió los ojos, algo confundido. Luego miró alrededor de ellos, y varias personas que observaban la escena, más que ansiosos, para que ésta siguiera un curso. hasta pudo ver a su compañera de teatro, aquella que en esos momentos ocupaba un lugar junto al nombre, de él, en la cartelera del teatro, Karen Cris. Y después, volvió la vista a Susana. Ésta, lo miraba con el ceño fruncido, como si sus acciones, la hubieran disgustado. Susana se animó a preguntar, y entre susurros le dijo, ¿qué sucede? ¿Has olvidado tus líneas? Susana, con una expresión de pocos amigos, alejó la silla en rueda de él, y quedó mirando a varios segundos al pequeño público, que esperaba ansioso que siguiera con la dramatización. Lo siento, pero no me siento bien, quizás en otra ocasión. Oh, se escuchó. Un lamento que aquellas personas se sentían, que era un privilegio poder presenciar, aunque sea unas cuantas líneas de dos actores tan reconocidos de Broadway. Espera, Susana, te acompaño. Le dijo Terry, quien intentó, empujar de su silla, pero ella se lo impidió. No, gracias. Quiero estar sola. Pero no. Voy a dejarte sola. Y más si te sientes mal. Deja que te acompañe a tu habitación. No. Susi, escuchó la rubia buscando con la mirada la voz de su madre. Hola, mamá. ¿Podrías llevarme a mi cuarto? No me siento bien. Sí, pero sucedió algo. Porque me crucé con la enfermera. Don O'Ban y me dijo que estaba dramatizando algunas líneas de Romeo y Julieta Conterri. Sí, contestó el joven actor. Pero de repente Susana comenzó a sentirse mal. No es nada de qué preocuparse, madre. Le respondió la rubia al mirar el rostro preocupado de su madre. Solo una pequeña molestia que parece que no me dejará en paz. ¿En paz? Esas fueron las palabras que recalcó mirando a Terry. Bien, en ese caso, te llevaré para que descanses. Luego Susana Marlowe se dirigió al actor. Terry, muchas gracias por cuidar a Susi. No tiene por qué, señora Marlowe. Las vio alejarse por el pasillo y sintió que alguien se abrazaba a su brazo. Buenas tardes, Terry. Karen, ¿qué haces aquí? Pasé a saludar a Susi. Lástima que no se sentía bien. Lo último que quiero es incomodarla. Terry la miró con una media sonrisa. ¿Susi? Sí, que tiene extraño. Fuimos compañeras durante mucho tiempo. Uno tiende a comenzar a sentir... ¿Cómo decirlo? Se llevó una mano a la barbilla, dando unos suaves golpecitos con su índice sobre la comisura derecha de su boca. Cariño, ¿el actor? Levantó una de sus cejas sonriendo. Bueno, yo ya me iba. ¿Quieres que tomemos algo? Yo te invito. Le ofreció la castaña. No, quizás en otra ocasión. Terry hizo una pequeña inclinación de cabeza. Adiós, Karen. Oh, Romeo. ¿Sabes de lo que estás haciendo esta mal? ¿Perdón? ¿Perdón? Preguntó él dándose la vuelta para mirarla. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal según tú? Para empezar, ¿por qué elegiste una escena donde tenías que besarla? Karen, he besado a Susana cientos de veces. Es solo eso. Una escena. Una actuación. ¿Qué tiene de malo? Todo. Oh, Terrence. ¿Acaso no ves más de tus narices? ¿Es que no te das cuenta que Susana sigue enamorada de ti? Ja, 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 ja. La risa se hizo escuchar por el pasillo de aquel hospital. Eso no es verdad. Eso fue... Historia. En serio, ella lo demuestra todo el tiempo. ¿Qué es lo que demuestra según tú? ¿Indiferencia? Sí. Casi todo el tiempo debo insistir mucho para pasar un rato con ella. Los hombres son seres tan limitados en cuestiones de amor. Claro, que se rehúsa pasar el tiempo contigo. Y es porque no te ha olvidado. Ella quiere poner distancia para dejar de sentir lo que es obvio. Sigue sintiendo por ti. Ella aún está enamorada. Lo que no encuentro sentido es porque tu insistencia en cuidar de ella. Solo es cuestión de compañerismo. Amistad. ¿Amistad? ¿Desde cuándo eres amigo de ella? ¿Y tu novia Candy acaso no vendría a pasar tiempo contigo? Demasiadas preguntas, Karen. Y no tengo tiempo de quedarme a contestarla. ¿Huyes? No, no lo hago. Solo tengo ganas de hablar de eso. No quiero hablar más. Bien, como gustes. Recuerda estar temprano en el teatro para ensayar. Gracias por recordármelo. De nada. Sabes que también me puedes considerar tu amiga. Lo dijo la castaña en tono burlón, que no pasó desapercibido por el joven inglés. Lo tendré en cuenta. Gracias. Al llegar a su habitación, Susana tomó un libro de la repisa intentando retomar la lectura donde había dejado la última vez. Sacó el separador que señalaba la página 123. Pero por alguna razón, su mente se encontraba divagando en otras cuestiones. Flashback. Después de insistir casi por media hora, Terry convenció a Susana a dar un paseo por las alrededores del hospital. Salieron del cuarto con abrigos, ya que estaba comenzando a nevar. Te hará bien un poco de aire fresco, aunque el día está nublado. Solo un momento, ¿de acuerdo? Como digas, solo un momento. ¿Puedes caminar o prefieres que traiga la silla de ruedas? Aún me molesta la operación. Creo que será mejor la silla. Bien. Terry le acercó la silla y le ayudó a acomodarse. Después de dar vuelta por el jardín, decidieron quedarse a observar cómo la nieve caía lentamente. Casi imperceptible al tacto, la rubia cerró los ojos y aspiró el aroma a su alrededor. Según ella, olía a pino. ¿Cómo te sientes? Preguntó Terry al notar que se había quedado sin decir palabras por un lapso de tiempo bastante largo. Muy bien. Terry volteó a verlo. ¿Sí? Gracias por ser tan molesto e insistir, tanto que saliera de mi encierro. Le sonrió. De nada. Sabía que te vendría bien un poco de aire fresco, aunque creo que será mejor regresar. Está refrescando demasiado. Antes de llegar a una de las santas salas de estar del hospital, una joven quizás de unos catorce o quince años los detuvo al reconocerlos y les pidió si podían firmarle su libro, a lo que Terry solo asintió con la cabeza. Al tomarlo se dio cuenta que era una vieja edición de Romeo y Julieta. Es una reliquia lo que tienes aquí. Le dijo señalando al pequeño libro, de tapas verdes y letras en dorado. Sí lo sé. Era de mi abuela. Le respondió la jovencita con una gran sonrisa. Después de que Terry lo firmara, se lo entregó a Susana para que hiciera lo mismo. Aquí tienes. Le dijo la rubia entregándole el precioso libro. Si con mi mano te he profanado, tan celestial altar, perdóname, mi boca borrará la mancha. Cual peregrino rubroso, con un beso. Terry tomó de la mano a Susana. E hincándose delante de ella, la besó en el dorso. Pero sus labios apenas rozaron la mano de la actriz. Ella, como respuesta, hizo una de sus perfectas cejas y susurró. Presumido. A lo que Terry solo se limitó a sonreír. Buen peregrino, eres demasiado injusto con las palmas de tus manos. Qué bien muestran tu devoción. Los santos también tienen manos con las que tocan a los peregrinos. Y cuando enlazan palma con palma, es como un beso santo de los peregrinos. Le contestó siguiéndole el juego. La jovencita, que era espectador de ese intercambio de palabras, esperaba ansiosa la contestación de Terry. ¿Y acaso los santos no tienen labios? ¿Tampoco los peregrinos? La miró él hablando más fuerte. Sí, los peregrinos tienen labios para decir sus oraciones. De pronto comenzaron a unirse personas que se encontraban esperando a alguien o simplemente pasaban por el lugar, quedándose embobadas por tan delicadas palabras. Entonces, santa adorada, deja que los labios hagan lo que las manos que recen y que la fe no desespere. Los santos no se mueven, aunque acceden a las plegarias, dijo ella. Pues no te muevas, mientras recojo el fruto de mis plegarias. Terry se acercó a Susana acariciando su mejilla y besándola. Y que tus labios limpien de los míos el pecado. A punto de volverla a besar, ella lo detuvo. La joven admiradora apretaba con fuerza su libro contra su pecho. Con una amplia sonrisa, que sentía privilegiada frente a tal actuación. Fin del flashback. Volvió a poner el señalador entre las páginas del libro. Y lo dejó a un lado. Suspiró recordando aquel momento tan bello. Se preguntaba, una y otra vez. ¿Por qué le costaba sacarse el corazón ese amor imposible? Que solo le traía amargura, ya que sabía que su amor nunca, nunca sería correspondido. Se paró del pequeño sillón, en donde estaba sentada. Y se dirigió a la ventana para admirar como la nieve caía cubriendo a todo su paso. La puerta se abrió de golpe, asustando a la joven que estaba encima en sus pensamientos. Necesitamos hablar, dijo Terry. ¿Podría tener la delicaleza de golpear antes de entrar? Son simples modales, le contestó Susana enojada. Además, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No era que te ibas? Sí, pero tenía que preguntarte algo antes. Ella respondió molesta para después mirarlo a espera de lo que tenía que decir. Esperó, pero él no decía nada. Solo lo observaba. ¿Y bien? ¿Qué tienes que preguntarme? Terry se acercó hasta donde ella se encontraba y pensó en unos segundos. ¿Cómo preguntar? Lo que quería saber. Debes ser honesta conmigo. De acuerdo. ¿Sigues enamorada de mí? Los ojos azules de la joven se abrieron desmesuradamente. Ante tal pregunta. Terry, me parece que eso quedó claro. Y terminado hace mucho. No sé a qué viene tu pregunta. No me has contestado. No lo haré. Ya que me parece ridículo hablar de eso. Creo que está más que claro. Ahora, si fueras tan amable de dejarme sola, quisiera descansar antes de que siguiera hablando. Terry la tomó por los hombros y la acercó él sin darle tiempo a Susana a reaccionar para liberarse de tal intromisión. Respóndeme y sea honesta conmigo. Suéltame, le dijo ella. El actor sin ninguna intención de soltarla la volvió a preguntar. Susana, ¿estás enamorada de mí? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Terry, basta. Antes de poder continuar, Susana sintió los labios del inglés sobre los suyos robándole la respiración. ¡Qué hermoso suplicio sentía al besar los labios que siempre deseó! No se negó al beso. Solo dudó al principio, pero después se lo correspondió. Es como si hubiera abierto la ventana y la tirara lo poco de razón que le quedaba. ¿Qué tipo de prueba cruel le estaba poniendo la vida? Se separaron lentamente y Terry la observó con el ceño fruncido. Al rostro de la joven estaba completamente rojo. Es verdad, sigues enamorada. ¿Quién diría que algo tan bello como un beso pudiera ser utilizado como experimento? Susana colocó las manos en el pecho de Terry y lo empujó suavemente para dejarlo a ella. Lo alejó. No pasé tu prueba, ¿verdad? Yo pensé que ese sentimiento ya no existía. Pues parece que no. Le sonrió forzadamente. No se ha ido. Susana lo lamento. ¿Qué? ¿Qué es lo que lamentas exactamente? Todo fue mi culpa. El que... No sigas. Lo estás haciendo un poco humillante, ¿no te parece? Susana siguió caminando por la habitación. Hasta quedar de frente a una pequeña repisa colmada de libros dándole la espalda a Terry. Lo siento. Creo que será mejor no seguir viniendo. Fui un idiota al pensar que podríamos ser siendo amigos, pero entre amigos no debe haber ese tipo de sentimientos. Solo nos dañaría, y te juro que lo último que quiero es eso. No quisiera verte sufrir por mi causa. En el pasado te hice daño. No deseo repetir la historia. La rubia cerró los ojos al tiempo que una lágrima escapaba de ellos. Se apoyó en una silla, ya que le costaba mantenerse en pie por mucho tiempo. Bien. Si eso es todo... Lo siento, Susana. Volvió a repetir. No te lamentes más. Adiós. Pronunció en un tono pesado y triste. Ella no contestó. Espero a que él saliera para dejarse caer en la silla. Comenzó a llorar sin vergüenza, sin necesidad de contenerse. Tapó su hermoso rostro con ambas manos. Temblorosa se siguió lamentándose entre lágrimas por amar a quien no debía. Terry que estaba al otro lado de la puerta sintió levemente los sollozos de la joven. Apoyó su frente en la puerta. Y cerró sus ojos. Como si su cuerpo no obedeciera. Tomó el picaporte de la puerta dispuesto a entrar, pero... Haciendo un gran esfuerzo... Se alejó del lugar. Candy estaba terminando de arreglarse cuando escuchó... Alguien discutía en la planta baja. Afinó el oído de inmediato. Supo que era la tía abuela. En ese momento dejó de lado el cepillo. Y se ató el cabello lo más rápido que pudo con una cinta azul oscuro. Salió de su habitación... Y escuchó que Anthony era la contraparte de la discusión. He dicho que no. Te prohíbo que hagas ese tipo de locura. Tía, ya no soy un niño. Para que me estés prohibiendo las cosas. Diferente era cuando tenía 12 años. Pero hoy, ahora no es el caso. Le contestó Anthony enojado. ¿Quieres que me muera de un disgusto? ¿Eso es lo que quieres, verdad? No. Claro que no. ¿Acaso no tiene confianza en mí? Candy comenzó a bajar las escaleras prestando demasiada atención a su discusión. Sin que nadie se percatara de su presencia. ¿Anthony? Un ruedo puede ser muy peligroso. ¿Cómo pretendes que lo permita después de todo lo que sucedió? Volvió a protestar la señora. Ahora, quizás lo necesito para dejar en el pasado todo ese mal recuerdo. Necesito hacerlo, me ayudará a superar ese mal trago. ¿Mal trago? Preguntó la tía abuela. Pudiste haber muerto. Un rodeo no es la mejor opción para superar ese mal trago. ¿Cómo lo dices? No lo acepto. ¿Rodeo? Se escuchó detrás de ellos. ¿Piensas participar en un rodeo? Preguntó azorada. Candy. Antony tomó aire. Sí participaré en el rodeo del pueblo. ¿Pero cómo? No lo realizarán hasta mediados de primavera. Han construido una especie de gran establo. Todo cerrado. Bueno, lo inaugurarán un día después de Navidad. La fiesta de inauguración es un rodeo. No lo hagas. Dijo casi suplicando. Candy, vénselo, por favor. Pidió la señora del rey. Yo no he podido persuadirlo de su decisión. Lo siento, pero es mi última decisión y nadie, nadie podrá persuadirme de lo contrario. Miró a ambas mujeres antes de retirarse del lugar. Candy se sentó a duras penas en unos escalones de la imponente escalera. Le costaba respirar. Se llevó una mano al pecho. Pálida observó a su tía, que no estaba en mejores condiciones que ella. Tía, dijo, antes que una lágrima escapara de verdosa mirada. Tengo miedo. La mujer se dirigió hasta Candy y tomó su mano. Yo también, Candy. 24 de diciembre. Ya habían pasado tres días del encuentro íntimo entre Candy y Anthony. Y dos días que ninguno se dirigía a la palabra después de la hechosa discusión sobre el rodeo. Apenas se habían cruzado. Por una extraña razón, Anthony siempre tenía las cosas que hacer. Volvía muy tarde en la noche y se marchaba muy temprano por la mañana. Las horas pasaron rápido. Todos en la mansión se estaban terminando de arreglar. Esa noche sería muy especial. Archie haría su proposición de matrimonio a Annie. Siendo Candy la única en saberlo. Tocaron a su puerta para anunciarle que la familia Britter ya había llegado. Bajó a toda prisa y se encontró con su querida amiga vistiendo un delicado vestido blanco. Annie parecía un ángel. Después, Candy pensó. No. Ella se ve como una futura novia. Le sonrió y la abrazó con fuerza. Candy. Dijo con su calmado tono de voz. Sucede algo. Pareciera como si no nos hubieses visto en años. Y si no recuerdo mal, ayer tomamos el té juntas. Candy arrugó la nariz. No. Todo está bien. ¿En serio? Sí. Candy miró atrás de Annie. Y ahí estaban sus padres. Señora Britter. Señor Britter. ¿Cómo están? Muy bien, Candy. ¿Y tú? Contestó Eleanor Britter. Muy bien, en realidad. Muy bien. Me alegro de escuchar eso, pequeña. Le dijo humablemente el padre de Annie. Pasen, por favor. Mi tía y el resto de la familia deben estar en la sala. La cena pasó sin contratiempos. El padre de Annie trató de no hablar de negocios, pero siempre salía el tema. La tía abuela, por su parte, compartió una que otra anécdota cuando estuvo a cargo de las empresas de la familia. Pero ese tiempo ahora, la historia ya que su adorado sobrino William había tomado las riendas de todo, sorprendentemente, Leonor Britter encontró más interesantes los consejos de Pietro con respecto a la jardinería. Archie, en cambio, se mantenía al margen de todas las conversaciones. No hacía más que enroscar y desenroscar una servilleta, con la misma sonrisa, desde que se había sentado en la mesa. Archie, susurró a Annie, quien estaba junto a él. ¿Qué te sucede? Nada. Solo estoy un poco distraído. Si es así. Podrías dejar de hacer. Eso con la servilleta me pone nerviosa. Annie. La miró a los ojos. Annie. Metió la mano en su bolsillo y sintió la pequeña caja. Después de sonreírle. ¿Qué? Te amo, lo sabías, ¿verdad? ¿Sucede algo, Archie? Preguntó la tía abuela y ese sacó la mano de la prenda para volver a agarrar la servilleta. Nada, tía. Quienes no se sentían a Guston eran Anthony y Candy, que estaban sentados uno frente al otro sin mirarse. Sin dirigirse la palabra por un momento, Candy pensó en retirarse a su habitación. Y fue cuando sus mejillas se encendieron al recordar los besos y caricias de Anthony en la privacidad de su cuarto. Pero ese sentimiento se vio desmoronado por el antónimo de este. Jugó por última vez con un trozo de fruta, parte de la decoración del postre, dejando la cuchara de lado. Levantó la vista y se topó con la mirada de él. Se quedaron unos segundos sin apartar la vista hasta que Anthony le regaló una de sus tan especiales sonrisas haciendo que el corazón de la rubia quisiera salirse del pecho. Pasemos a la sala a brindar. Escucharon hablar la tía abuela y ambos despertaron de su sueño. Anthony se acercó educadamente para ayudar a Candy a levantarse, apartando su silla. —¿Estás enfadada? Le susurró al oído y ella sintió un escalofrío. —¿Con su mejor cara de póker? Le contestó tranquilamente. —No, no sé por qué lo dices. —Hace días que me ignoras. Le ofreció su brazo para acompañarla a la sala. —¿Tú también lo has hecho? —¿Entonces, si estás enojada? —Ella se detuvo en seco. —Más que enfadada, estoy preocupada. ¿Y tú sabes por qué? —Candy, no debes estarlo. No sucederá nada malo. Además, necesito superar mi accidente. Aún temo cada vez que subo a un caballo. Pero te he visto montar. Creí que estabas bien. Que te sentías cómodo al hacerlo. —Aún me cuesta. —¿Pero por qué un rodeo? ¿Acaso no sabes lo peligroso que puede ser? Candy esperó una respuesta, pero no halló nada de la parte del rubio. —De acuerdo. Si esa es tu decisión, la respetaré. Soltó su brazo y se sentó al lado de Pietro. Anthony suspiró resignado y tomó asiento al lado de la tía abuela. —Bien. —Falta un poco para las doce. —Annie. Dijo la tía Belroy. —Sí, señora. —¿Podrías tocar algo para nosotros? —Señaló el piano de cola. —Claro. Será un placer. Annie se levantó y se dirigió al hermoso instrumento. Puso sus delicadas manos en las bellas teclas de marfil y comenzaron a salir melodiosas notas. Comenzó con un vals y Pietro se atrevió a sacar a bailar a la tía abuela, quien rió ante tal petición, pero no se negó. Todos sin excepción de Britter. Se sorprendieron. Todos se sorprendieron. Luego le siguieron los señores Britter. Archie se quedó al lado de Annie. Candy miró a la pareja que hacía a su primo y su querida amiga. No podía estar más feliz por ellos. De repente sintió una mano tomando la suya. Desvió la vista hacia arriba. Y los bellos ojos azul cielo la observaban ansiosos. Candy aceptó. Nunca le negaría nada. Y lo supo la misma noche, en la que casi se entrega a él. Anthony acarició su espalda hasta llegar a su cintura y la acercó a él más de lo que el baile ameritaba. Comenzaron a bailar y el mundo dejó de existir a su alrededor. Annie los miró. Y sonrió con tristeza. ¿Qué sucede, amor? Preguntó Archie y nota algo que algo extraño en su mirar. Míralos, Archie, porque es tan difícil que sean felices. Annie suspiró pesadamente y volvió su atención a sus notas. No lo sé, contestó él casi susurrando esas palabras. Archie admiró una vez más a la dama que tenía al lado, su Annie. Al principio no fue fácil cumplir con la promesa que se había hecho. A Candy le cuidó a su amiga, pero Annie se desvivía con detalles hacia él. Desde las cosas más simples como bordarle un pañuelo hasta lograr conseguir, después de varios intentos, cocinar galletas que tanto le gustaban. Aquellas que le recordaban su infancia junto a su hermano y su madre, Annie estaba en todo lo que él necesitara. ¿Acaso podría existir tal devoción de una mujer a un hombre? De a poco, Archie comenzó a sentir que sus domingos sin Annie no eran divertidos. La música le parecía aburrida. Si no era aquella que la morocha dedicaba a su azul mirada, Annie era callada. Es verdad, pero sus ojos decían todo por ella. El joven Corwell le costó sinceramente consigo mismo y reconocer que estaba enamorado. Pero se rindió cuando supo que la señora Britter se tendría que ir una temporada a Sidney con sus padres. Sidney Flashback Ellos estaban cursando el tercer año del Colegio San Pablo. Y los jóvenes amigos, aún incluían a Candy, Archie, Steve y Annie, volvían a América para las vacaciones de verano. En el puerto de New York, los padres de Annie la esperaban para comunicarle que debían viajar a Washington. Y lo más seguro era que se volverían a ver cuando emprendieran de nuevo el viaje al viejo continente. La despedida fue como siempre, correcta. Sin muchas demostraciones de cariño, un simple beso en el dorso de su mano. Y eso a Annie la destrozaba el corazón. Ya no sabía qué hacer para conquistar el corazón de Archie. Lo había intentado todo. ¿Es que acaso sigue enamorado de Candy? Pensó la joven. Él la vio partir. Y sintió un nudo en la garganta tan doloroso, que no pudo evitar contener aquella lágrima traicionera que se escapó sin permiso alguno. Pero Annie eso no lo vio. Pasó casi un mes y por fin recibió noticias de ella en una carta sencilla. Con una caligrafía preciosa. Tal como ella se dijo para sí misma. En ella le contaba que los días le parecían larguísimos, sin mucho que hacer. El clima era desagradable. Y a veces muy agradable. Aunque no tenía con quién disfrutarlo. Su padre, en plenas negociaciones y su madre en reuniones de sociedad. Annie prefería quedarse en el hotel. Con alguna que otra excusa para no asistir. La segunda carta llegó dos semanas después. Cuando la tuvo en sus manos, la besó. La espera resultó ser turtuosa. En esa ocasión Annie sonaba más animada. Pudo conocer a sus socios de su padre. Que tenía una hija de su misma edad. Estaba fascinada porque habían congeniado desde el primer momento. Algo muy difícil para ella. Por su carácter tímido. Su nueva amiga era una joven llamada Caterine. A ella le encantaba pintar. Ha hecho unos paisajes maravillosos. Es más, me ha dicho que me llevará a conocer el puerto de Townsend Archie. Encontré esas líneas. Mucha felicidad plasmada. Siguió leyendo pero ya no estaba cómodo en el resto de las noticias. Caterine tiene un primo que ha venido a pasar una temporada. Es de New York. Su nombre es... Matwin. Y toca el cello. Archie, qué instrumento tan maravilloso. Juntos hicimos un dueto. Yo en el piano, claro. Fue algo difícil seguirlo. Creo que aún me falta practicar más. Aunque me dijo... Que toco encantadoramente. Encantadoramente. Pensó Archie. Podría haber dicho que tocaba bien o excelente. Pero... No, Annie. Mi Annie dijo. Enfatizando su nombre. Según él. Toca encantadoramente. Siguió en voz alta. Obviamente disgustado. Annie le contestaba cada una de sus cartas. Aunque sin duda los celos comenzaron a florecer. Él se limitaba a sonar lo más tranquilo posible. Sus cartas no eran muy largas. Solo le contaba lo necesario y al final de ellas firmaba. Con cariño. Archie. La tercera carta llegó y después de leerla explotó. Matt me está enseñando a tocar el cello. Es bastante difícil. Pero creo que voy por buen camino. Él y Katherine se han portado muy bien conmigo. Han hecho mi estancia en Sidley muy divertida. Archie hizo un bollo con la carta. Y la apretó con fuerza. Aspiró y exhaló muchas veces. Intentando calmarse. Ya no era Mattui. Ahora es Matt. ¿Desde cuándo tanta confianza? Una vez hecho esto, quiso terminar de leer la carta tratando de alisarla lo más que pudo. El lunes partiremos hacia el puerto de Townsend. Mientras. Mentiría si no dijera. Que no me emociona la idea, quizás. Tardé en escribirte, pero lo haré. Al volver a Sidley. Salúdame a Candy y a Steve. Con cariño. Annie. Allí estaba lo que hizo detonar la bomba. Con cariño. Annie. Buscó desesperadamente en su escritorio las cartas anteriores. Y leyó al pie de ambas. Con amor. Annie. Con cariño. Annie. Con amor. Annie. Virgen Santísima. Pero esta muchacha contó hasta diez. Y no consiguió nada. Siguió con el conteo. Mientras preparaba una maleta. Archi siguió contando hasta que tuvo todo listo. Salió de su habitación y le informó a la tía abuela. Que debía hacer un viaje. Ella al principio se mostró apática con la idea, pero... Archi se encargó de convencerla. El viaje en tren se le hizo eterno. Creyó. Y no sabía que jamás terminaría. No sabía que era exactamente lo que diría al verla. Pero si le dejaría en claro a ese tal Matt y a cualquier otro que Annie era su novia. Cuando llegó al hotel donde Annie y sus padres se hospedaban, pidió una habitación para él. La más cercana a la familia Britter, al encontrarse con los padres de Annie, le informaron que ella y unos amigos habían partido hacia Puerto Township. Sí, lo sé. Ella me escribió para contarme todo. Entonces, ¿qué harás? Le preguntó el señor Britter, mientras tomaba asiento con copa de brindy. En la mano. Copa de brandy. ¿Hacer? Bueno, no creo que tarden demasiado, ¿sí? Dudó Archi en ese momento. ¿Annie te contó de sus nuevas amistades? Sí. Se le notaba bastante emocionada. Muy emocionada, contestó el joven. Más que emocionada, se le ve feliz. Hacía mucho que mi pequeña. No demostraba tanto entusiasmo. Le comentó, mientras dejaba la copa en una pequeña mesa. ¿Catherine? Catherine es una muchacha muy encantadora. Con un gran talento para la pintura. ¿Y Matui? Sí, ese toca el chelo. Dijo Archi despectivamente, sin darse cuenta del tono del comentario. Algo que el padre de su novia no dejó pasar por alto. Bien, entonces creo que necesitas esto. El hombre se puso de pie y buscó un papel. Y anotó algo en él, haciéndole entrega a Archi. Esta es la dirección de la casa. Donde se están hospedando está la casa de los tíos de Katherine. No hay tren que vaya a Puerto Township. Tendrás que ir en coche. El señor Britter lo miró con comprensión. Archibald, no sé cómo eres respecto a las tan esperadas demostraciones de cariño que por lo general tienen los novios. Pero si no comienzas a demostrarle a Annie tu amor, creo que no llegarán muy lejos. Después de decir esto, le entregó el papel. Archie bajó a la recepción y pidió al gerente del hotel que le consiga un coche. Su corazón latía con fuerza. Estaba ansioso de verla otra vez. Varias horas pasaron hasta que por fin llegaron a la mansión de la familia Cambridge. Al tocar la puerta, fue atendido por la misma señora. Violeta Cambridge lo hizo pasar después de su presentación. ¿Puedo ofrecerle algo de beber? Preguntó muy atenta la mujer. No gracias, pero si pudiera decirme en dónde se encuentra Annie, sería fantástico. Dijo esbozando una amplia sonrisa. Ellos están en el lago. Katherine estaba ansiosa de pintar los paisajes de la zona. Y Matui quería demostrarle a Annie los alrededores. Esta época del año es perfecta para realizar paseos. ¡Sí, me imagino! Bien, dijo poniéndose de pie. Creo que iré a buscarla. Necesito decirle algo muy importante. Veo que tiene prisa. Archie sonrió algo avergonzado. ¿Si fuera tan amable de indicarme dónde está el lago? Claro, Abel. Temo la mujer. ¿Abel? Sí, señora. Contestó el mayordomo. Era un mayordomo gay. El joven Corwell le urge encontrarse a la señora Britter. ¿Podría decirle a Marcos que la acompaña al lago? Sí, señorita. Ahorita mismo. Con permiso. El coche se estacionó a una distancia bastante abartada. Archie pudo verlos a lo lejos. Una joven estaba sentada sobre su manta, pintando sobre un lienzo y luego otros dos. Más tirando piedras al lago tratando de que esas rebotaran en el agua. Annie reía. Nunca le había visto reír así, con él. Tan abierta, tan natural. Su belleza resaltaba por demás. Archie no pudo negar que el joven era puesto un poco más alto que él, con el caballo tan negro como el de su novia. Rasgos marcados y de contextura más fornida. El joven Matwin tomó la mano de Annie ayudándola a caminar por unas piedras, adentrándose al lago. Él se agachó y cortó una pequeña flor blanca y se la colocó en el cabello. Archie sentía que la sangre le quemaba. Annie, la llamó casi gritando su nombre. Ella volteó a ver quién la llamaba y ahí se lo encontró. Parado con su porte tan característico. Vestido con un traje azul que le quedaba perfecto. Haciendo juego con su caballo perfecto, rostro perfecto y su mirada. ¿Su mirada? ¿Está enojada? Pensó enseguida al verlo con el sueño fruncido. Archie, consiguió decir. Archie acercó a donde ella se encontraba tanto la joven Katherine y el Matui. Lo miraron extrañados. Buenas tardes, saludó Archie en general. Siendo ese un saludo contestado por ellos. Archie, ¿qué haces aquí? Le preguntó Annie desconcertada por la visita. Necesitaba hablar contigo. Ella bajó la vista temiéndolo que hacía mucho venía dándole vuelta a la cabeza. Archie se cansó de mí y viene a terminar nuestra relación. Ella le regaló una sonrisa forzada pero la vocación servía. Claro. Perdón. No los he presentado. Él es Archie Barkorwell. Y ellos son... Katherine, Cadbridge y Matuis, Nobly. Mucho gusto. Dijo Archie. Es un placer poder conocerte. Annie nos ha hablado mucho de ti. Dijo Katherine poniéndose de pie a saludarlo. ¿Annie? Volvió a pronunciar Archie. ¿Si gustas caminar? Claro. Archie, como todo un caballero, le ofreció su brazo. Esto que ella aceptó. Una vez que se encontraron la privacidad necesaria en esa caminata, comenzaron a charlar. Qué sorpresa que hayas venido. Disculpa por no avisar, pero... No podía esperar. No sabía cuándo iba a poder verte. No debes de disculparte, pero dime. Dijo tratando de ocultar sus temores. ¿Así que ahora soy solamente Archie Barkorwell? Annie se sorprendió por el comentario. Sí. Creo que ese es tu nombre. Sí. Sí. Río por debajo. Antes me presentabas como tu novio, Annie. Él se detuvo para verla de frente. Ellos saben que eres mis novios. Es más, ¿no escuchaste a Katherine decir que he hablado mucho de ti? Veo que te llevas bien con tus nuevos amigos. Sí son muy agradables. Annie tomó valor para lo que le iba a decir. Archie, no creo que tu inesperada visita sea para saber cómo me llevo con ellos. O porque me hayas extrañado. ¿Acaso dudas de eso? Claro que te he extrañado, Annie. Ya veo. Seguramente Styr no ha querido salir contigo. Dijo desviando la mirada hacia otro punto que no fuera el rostro de Archie. Annie, ¿cómo puedes decir eso? Le contestó enfadado. ¿En qué lugar has puesto nuestra relación? En el mismo que tú lo has puesto desde que comenzamos nuestra relación. Annie tomó ambas manos de Archie y lo vio directamente a los ojos. ¿Crees que vale la pena seguir intentando? Porque estoy cansada. ¿Qué? Archie no la dejó terminar. ¿Estás insinuando que terminemos? ¿Y acaso no has venido para eso? No, claro que no. Vine porque realmente te extraño. Annie iba a decir algo, pero las palabras simplemente no salían. Annie, me estoy muriendo de celos. Dios, conmigo nunca reíste como lo hiciste con él. Dijo apuntando a Matui. ¿Crees que me agradó verte tan amable con el tal Matt? Archie, pues no. Quiero ser yo el único a quien le regales tu mirada y sonrisa tan pura. Y el único que coloque flores en tu cabello. Le dijo sacando la pequeña flor blanca que aún tenía en su cabellera. Quiero que me sigas presentando como tu novio. Que tus cartas estén firmadas con amor y no con un simple cariño. Annie lo observó emocionada, aguantando las lágrimas para no verse tan débil como siempre. Annie Britter, te amo, dijo los azules. Ojos de la joven se cerraron como queriendo grabar en su memoria aquellas palabras que deseó tanto escuchar. Annie, mírame. Y di algo. ¿Me amas, verdad? Más que mi vida, Archie. Te amo desde el momento en que te conocí. Archie sonrió satisfecho. Annie, mi preciosa damita. Él acarició su rostro con ternura. Y le dio un casto beso. En la comisura izquierda de la boca. Tomándose, su tiempo lo hizo despacio. Aspiró el perfume de Annie que tanto había extrañado. Se separó lentamente y la miró de frente. Pero los ojos azules de Annie mostraban algo que no pudo descifrar. Lo siento. Fue inapropiado de mi parte. Annie influenció el seño. Y colocó sus manos en sus caderas. Archie Bar Corwell, ¿has venido hasta aquí a decirme que me amas? ¿Que te mueres de celos? Y ni haces ese beso tan... Tan... Después de decir eso. Se dio cuenta que lo estaba reprochando. ¿Soso? Preguntó él. Annie le sonrió con alegría. Abandonó su pose molesta. Y tomó el rostro de su amado con ambas manos para darle un beso. Su primer beso en los labios. Su primer beso de amor. Annie era inexperta. Solo siguió. Por lo que su boca demandaba. Y eran los labios de Archie. Muevió su boca suave y tentadoramente para el joven. Se separó apenas de él. Para regalarle pequeños besos. Y coronarlo con un... Te amo. Archie lo observó. Hechizado. Era como si todo estuviera controlado para que fuera el momento perfecto. No solo el beso. Que para él fue experiencia más deliciosa que experimentó en su joven. En vida. Annie se veía hermosa. Con un leve carmín en las mejillas. El viento movía suavemente su cabello color ébano. El paisaje era bellísimo. Todo estaba dispuesto para ser el mejor recuerdo que su memoria podía guardar. Tomó a Annie por la cintura acercándola a él con fuerza. Y peligrosamente sus ojos ambarinos ardían de deseo. Esa muchacha le había hecho perder el control. En un 2x3. Archie. Fue lo único que dijo antes de que su boca fuera presa. De la desesperada pasión guardada por Annie. Por Archie. Sus labios. Se movían expertos con un ritmo rápido y embriagador. Él la cerró entre sus brazos. Y Annie soltó un pequeño gemido que le permitió a Archie invadir su boca por completo. El sabor cálido o húmedo de Annie era exquisito. Cuando la respiración comenzó a faltar, él la liberó de su boca, pero no de sus labios. Annie. Dios. ¿Cómo pude perderme de tus besos por tanto tiempo, mi amor? No sé. Dijo ella divertida. Tendría que haberme alejado antes, ¿no crees? Archie la miró embelesado. Nunca más te permitiré que te alejes de mí, Annie Britter. Nunca. Eres mía, amor mía. Mía. Archie levantó por aire y giró con ella. Feliz por su recién descubrimiento de amor. Fin del flashback. La música seguía sonando. Las paredes disfrutaban de tal agradable ambiente. La tía abuela se disculpó con Pietro, pues se sentía un poco cansada. Ese la acompañó hasta su asiento e hizo una reverencia. La matriarca estaba sorprendida con los modales del joven. Era todo un caballero. ¿Quién podía creer que era un sencillo jardinero? Ya que su porte decía otra cosa. La joven que tocaba el piano absorta de todo y compenetrada en la música, no notó cuando su novio se sentó al lado de ella para susurrarle algo al oído. ¿Te casarías conmigo? Le preguntó seductoramente. Claro, Archie. Le contestó como otras veces cuando el joven le hacía la misma pregunta. Ya se había vuelto algo de ellos. Era su juego. Entonces, Archie sacó del bolsillo una pequeña caja que apenas fue percibida por Annie. Ella apoyó con fuerza las manos sobre las teclas del piano produciendo un ruido molesto, haciendo que los presentes se pararan en seco. Annie, completamente sorprendida, observó como Archie se arrodillaba frente a ella. Extendió la preciada cajita abierta, mostrando su contenido, una hermosa sortija en forma de flor. Siete pétalos la conformaban y siete más detrás de los primeros, en un gran diamante, en el medio y pequeños engarzados. En cada uno de los pétalos, sin duda, una joya impresionante. Annie, me harías el honor de casarte conmigo y hacerte feliz cada día de nuestra existencia, de colmarte ese amor que es solamente tuyo. Trago en seco para poder continuar. Hazme el honor de ser el hombre que cuide de tu corazón y tu única en cuidar el mío. Sí, Archie. Dejó con lágrimas en los ojos mientras Archie colocaba el anillo con el delicado dedo de su ahora prometida y futura esposa. Te amo, damita. Más que nada en el mundo, yo también, le contestó esbozando, abrazándose con él con fuerza. Te amo y lo haré por siempre. Los presentes se quedaron encantados por aquellas palabras de amor, esperando que los novios dieran una señal. Parecía que habían dejado de existir para la pareja. Archie se puso de pie invitando a Annie a que hiciera lo mismo. Bien, familia. Archie los miró. ¿No nos van a felicitar? El pasado regresa. Capítulo 22 Londres, 24 de diciembre, 11 a.m. Las puertas de madera, maciza, bellamente talladas, se abrían y dejando ver a la joven pareja tomándose la mano. Un acto que se reconoce hace siglos como una muestra de cariño y algo más. Entonces, Albert no se percató de esa acción tan inocente. Por un momento no le importó. Pero Patricia O'Brien aún quería guardar su relación como un bello secreto. Se soltó del cálido agarre de Albert. Ella quería buscar el momento justo para contarlo a su abuela, ya que después de que la señora supiera la noticia, el anuncio sería inminente en la familia. La familia Andry Lo que conllevaba enfrentar a Elroy Andry y alistar Corwell. Algo que no lo estaba preparada. De repente, Patty sintió frío y vio que su mano es protegida desnuda ante el alejamiento de Albert para comportarse frente a la sociedad como buenos amigos. Simple y llanamente, ella solo le sonrió y él le devolvió el gesto, abriendo la puerta del coche para que ella se subiera del otro lado de la calle. Cada gesto, por más inocentes que parecían, sin ninguna razón y sin ningún lazo que los pudiera unir, no pasaron desapercibidos por aquellos ojos almendrados que encerraban un cierto resentimiento dibujado en su rostro, una media sonrisa. —Nil, ¿estás escuchando? La chillona voz de una joven lo sacó de su ensoñado y maltrecho plan. —Cualquiera puede oírte, querida —contestó con un gesto disgustado. —¿Qué sucede? —No me estás prestando atención, Nil. —Nada importante, es mejor que volvamos. Mis padres nos esperan para el almuerzo. Ofreciéndole su brazo como todo un caballero, Nil volvió a ver hacia aquella residencia donde los vio partir. Antes de llegar a la mansión O'Brain, Albert detuvo el coche y miró a Patty, que estaba con la mirada perdida. —Fija, en algún lugar donde no estaba invitado. —Patty, quisiera preguntarte algo. Ella desvió la vista hacia él. —Dime, esa noche después de la cena quisiera hacer oficial nuestro noviazgo. Ella abrió los ojos desmesuradamente ante la confesión de aquel hombre que se había vuelto imprescindible en su vida. —Halbert, ¿no crees que es demasiado pronto? —Es decir, ¿te preocupa lo que piensen los demás? —No voy a mentirte. —Patty agachó la cabeza y susurrando le dijo sus temores. —Le temo a lo que dirá la señora del rey. —Yo fui presentada como la novia de Styr y ahora... —No sé. —Patty cubrió su cara con sus manos, pero instintivamente Albert la rodió con sus brazos. —Patricia, te amo. Te amo tanto que por ti dejaría todo lo que soy con tal de tenerte a mi lado. Ella sorprendía con tales palabras, alzó la vista y acarició el bello rostro de su amante. —Yo también te amo y haré todo lo que sé en mis manos por hacerte feliz. —Esta noche hablaremos con mi abuela y cuando estés seguro, viajaremos a América y lo anunciaremos a tu familia. Sin más que decir, se besaron sin contener sus sentimientos. Ya no querían estar presos de las acusadoras palabras de la sociedad. No les importaba siempre y cuando se tuvieran el uno al otro para apoyarse. Por fin llegó el tan ansiado día para el heredero Brower. Vestido para el rodeo, bajó a desayunar temprano y al pie de la escalera estaba Candy. —Aún es muy temprano, ¿ya te vas? —preguntó cabizbaja. —No. —Voy a desayunar y luego voy al rancho de Tom. El rodeo es al mediodía. Anthony levantó el rostro de su pequeña pecosa. —Todo estará bien. Ella se lo negó con la cabeza. —Por favor, no lo hagas. Tengo una horrible sensación aquí. Le dijo llevándose una mano al corazón. —Candy. —Anthony. —Quédate conmigo, no te vayas. Anthony la abrazó con fuerza y haciendo que Candy apoyara su cabeza en el pecho del rubio. —Sólo confía en mí. No pasará nada, ya verás. Vendrás a verme, ¿verdad? —¿Qué? —No. No podría. Anthony la soltó lentamente y le dio un dulce beso en la frente. —Realmente me hubiera gustado mucho que me acompañaras, pero... lo entiendo. —Le dijo en tono muy apenado. —Aún es muy temprano, Candy. —Ve y descansa un poco más. Soltándola totalmente, se dirigió a la cocina, dejándola sola con una opresión en el corazón que le causaba un desagradable sensación de tristeza. El lugar estaba lleno y el espíritu competitivo se sentía en el aire. El señor Stevens, como gran hacendado y conoció en el pueblo, reservó un lugar privilegiado para poder ver el espectáculo. Estaba sentado perdido en el show de destreza con el lazo cuando sintió que a alguien le tocaba el hombro. Se dio vuelta y esbozó una enorme sonrisa al verla. —¡Querida Candy! —Señor Stevens. Candy le dio un cálido abrazo. —Pero pequeña, mira cómo has crecido. ¡Qué bueno que pudiste venir! —No me lo perdería por nada, contestó respirando profundo para que no se notara la frustración de sus ojos. —Déjeme presentarle a mi tía abuela, la señora Elroy Andry. —Mucho gusto, señora, dijo el señor Stevens, mientras estrechaba la mano de la mujer. —Un gusto, contestó, cortésmente. —¿Se acuerda de Annie, verdad? Preguntó la rubia. —¿Cómo no me voy a acordar de una de las hermanitas de mi hijo? —Pero pequeña, le dijo narrándola con cariño. Ella la miraba con mucho cariño. —Señor Stevens, ha pasado tanto tiempo. Sonrió la joven. —Es Archie, mi prometido. —agregó Annie, que le encantaba cómo sonaba. —Pero Stevens, un gusto. —¿Prometido? —Vaya, ¿cómo creen? —Esa criatura de rápido. —Mira cómo crecen de rápido. —Que ya están por casarse. —Los felicito. —¿Tom lo sabe? —¿Por qué no me ha comentado nada? —No, es más. —No solo vinimos a apoyarnos, sino que también a darle la noticia. —Bien. —Entonces tomen asiento y disfruten el rodeo. —Que los chicos no tardan en salir. —Es más, allí viene Pietro. —Él estaba con los muchachos. —Buenas tardes. —Saludó el italiano. —Antoni y Tom no tardan en salir, aunque son varios concursantes. —¿Y qué lugar les tocó? —preguntó Candy. —Tom es el quinto y Antoni es el séptimo. —Bien, tendremos que esperar. —dijo él, hacendado sintiéndose orgulloso. —La gente ovaciona de pie. —Las concursantes, la adrenalina podía palpitarse. —El turno de Tom llegó y el señor Stips se puso de pie festejando el increíble desempeño que hacía su hijo sobre el caballo, obteniendo una puntuación casi perfecta. —Las manos de Candy comenzaron a sudar frío. —Y no por el clima. —Annie miró a su amiga con precaución. —Tenía muchísima preocupación y tomó con fuerza la mano de la rubia dando una señal de alivio. —¿Pero para Candy? —Era casi imposible. —Nombraron al séptimo concursante y el corazón de Candy comenzó a latir con fuerza. —El caballo salió con una bestia enfurecida totalmente. Estaba descontrolado haciendo toda clase de movimientos para que el jinete lo liberara, pero Anthony parecía tener completo control del animal. Los minutos corrían, pero Candy eran interminables horas. Se puso de pie por la sola inercia. Apretó los puños con fuerza de tal manera que el crucifijo que llevaba en ese momento en la mano izquierda se quedó marcado en la palma de su mano. Fue un instante, una fracción de segundo, que todo el lugar quedó en completa oscuridad para la rubia. Sus ojos se nublaron y la desesperación la invadió. Quiso correr a su lado, pero el señor Stips la detuvo. Ella lo apartó con fuerza, levantando su vestido para treparse en la muralla. Una muralla de madera que alejaba de su querido Anthony. Los recuerdos de esa horrible tragedia la golpearon tan fuerte que su alma gritaba desesperadamente volverlo a ver tendido en el piso inconsciente. Se arrodilló a su lado y sintió que se le levantaban para sacarla de la arena. Ella se negó rotundamente, mirando con súplica a Tom, quien quería contenerla y alejarla de la escena. Ella lo empujó con fuerza, haciendo que éste perdiera el equilibrio y cayera sentado. Gany se acercó nuevamente a Anthony, tomando su rostro con ambas manos rogándole que despertara. Sus lágrimas mojaron el pálido rostro del joven. —¡Anthony, por favor, despierta! —se acercó y le dio un beso en la frente. —¡Por favor, llamen a un doctor! —suplicó la rubia. Gany acarició el cabello del rubio, llevando una mano cerca de su nuca, y algo tibio la puso en alerta. Con el mayor de los temores miró su mano y la encontró manchada y sintió que su mundo se venía abajo. —¡No! ¡No! ¡No, Anthony! Gany lloró con amargura. —Mi amor, por favor, despierta. —No me abandones, por favor, no lo hagas. —Dios, ¿por qué me haces esto de nuevo? Sin darse cuenta, mordió su labio tan fuerte que lo lastimó. Y el sabor metálico invadió su boca. El médico llegó y se colocó al lado del joven tomando su pulso y controlando la herida que tenía detrás de la cabeza. Este hizo un movimiento para que se acercaran dos personas con una camilla. Lo colocaron sobre ella, alejándolo del lugar. La rubia se levantó rápidamente y vio en dirección hacia donde estaba su familia. Annie gritaba, un papel dando aire a la señora que parecía que se había enmayado por la impresión. Archie y Pietro, ayudando a la señora a levantarse y ella, se había quedado paralizada. No reaccionaba. Un fuerte mareo la abordó. Y gracias que Tom está detrás de ella, Candy no cayó. —Vamos, Candy. —Antony te necesita. La rubia reaccionó y miró. A su hermano con ojos rojos e hinchados agarró con fuerza la mano de este y salió corriendo del lugar. El médico actuó deprisa, ya que cuando Tom y Candy salieron, Anthony estaba en la ambulancia camino al hospital. Pasaron exactamente 37 minutos cuando el médico salió del cuarto donde Anthony se encontraba. Candy y los demás se pusieron de pie, salvo la señora Elroy, que se encontraba agotada por lo sucedido. —¿Y bien, doctor? —preguntó desesperada la rubia. —Chicos, lo siento. Siento por haberles tomado el pelo, mis muchachos. El joven Brauer está muy bien. Tranquilos. —Ahora está sedado porque queremos que descanse sin moverse. La herida de la cabeza es algo menor. Solo se le hizo una pequeña sutura. El brazo es lo más preocupante. Estará enyesado por lo menos un mes, debido a una pequeña fractura en el antebrazo. Con descanso o unos analgésicos. Así que no se preocupen. —¡A un perro no lo capan dos veces! Yo pensé que se iba a morir por segunda vez. —No, no te preocupes, pequeña pecosa. Candy se dejó caer en la silla, tapándose la cara con ambas manos. Annie la abrazó y le susurró palabras de aliento. —¿Puedemos verlo? —preguntó Archie. —Sí, pero no todos juntos. —Quiero que lo vean uno por uno. —Lo que sí quisiera es que la señora Elroy no entrara aún. Quisiera observarla controlar su presión. Un simple chequeo. —¿Le parece bien, señora Andri? —Sí, doctor, se lo agradecería. Contestó la dama. El doctor le ofreció su brazo y la invitó a pasar a su consultorio. Los jóvenes se miraban entre ellos como pidiéndose permiso para ver quién era el primero en ver a Anthony. —¿Candy? La llamó Archie. —¿Por qué no pasas tú? Debe de estar ansiosa por verlo. —Gracias, Archie. Candy pasó y en ese momento una enfermera salía de la habitación. —Señorita, por favor, sea breve. El paciente necesita descanso. —Sí, lo haré, gracias. Candy se acercó a su cama y tomó asiento en una silla que estaba al lado de esta. Tuvo miedo de tocarlo y se veía tan cansado. Posó delicadamente su mano en su frente y le corrió un mechón de su hora cabellera, que parecía molestar y luego acarició por completo su rostro. —Anthony, si supieras que casi muero por ti, al ver cómo caías de ese caballo. —Creo que no te imaginas, ¿verdad? Volver a vivir lo mismo. Candy se levantó y apoyó su frente de la joven. —Ahora descansa, mi amor. Le dio un suave beso en la boca, un beso casi etéreo, y susurrándole sobre sus labios. —Te amo. Se despidió. A la mañana siguiente, un coche se estacionó en la entrada de la mansión de Las Rosas. Archie bajó del lado del conductor. Ayudó a su acompañante, ya que éste tenía el brazo inmovilizado. Candy observaba desde una de las ventanas de la planta alta, como si existiera una conexión entre ambos. Anthony volteó justo en dirección donde ella se encontraba, la notó inmersa en sus pensamientos, con una mirada de reproche. Así estuvieron por unos segundos hasta que ella se fue. La tía, abuela junto con Pietro, habían salido a recibirlo a pesar del frío. —¿Qué hacía esa mañana? Anthony le dio fuerte abrazo a la mujer, que lo esperaba con los brazos abiertos, y los ojos cristalinos una vez, adentro el heredero Brower, buscó con la mirada a Candy. No se animaba a preguntar después de haber escuchado a Archie. Todo el camino lo preocupaba. Que se había marchado. Candy al hospital el día de ayer. —¡Anthony! Lo llamó la tía, abuela. —¿Sucede algo? —No, tía. Solo un poco cansado. Creo que los efectos de los sedantes aún perduran. —¿Y Candy? Preguntó Pietro a su amigo. Le agradeció infinitamente con la mirada. Ella no se siente bien. Debe estar en su cuarto. Se disculpó porque... no almorzará con nosotros. El almuerzo estuvo callado. Se notaba una cierta incomodidad con los presentes. Hasta que la matriarca los Andres rompió el esquema. Pasado mañana llegarán los Ligan. Los he invitado a que pasen año nuevo con nosotros. Aquellos ojos grises brillaron con tanta intensidad que no pasaron desapercibidos por los dos jóvenes que sabían de la tristeza que llevaba el italiano de tanto extrañar a cierta joven. —¿Neil llegó de Europa? —preguntó Archie. —No. Pero espero que esté presente para tu fiesta de compromiso. Lo que me recuerda es que deberías escribirle a William. Contándole la noticia y, claro, estir. Comentó mirando a Archie. —Sí, tía. Esta tarde lo haré. —Bien. —Invité a tu futura familia, Andri. —Archie. —Pero me comentaron que tenía otro compromiso. —Sí, Annie me lo dijo. —Igual agradecieron la invitación. Le contestó con una sonrisa. Anthony, que no había prestado mucha atención a la conversación, se disculpó, dando como excusa que se sentía muy cansado. Algo adolorido. Golpeó despacio la puerta de Candy, pero al abrirla se encontró con una de las mucamas. —Joven Anthony, ¿cómo se encuentra? Preguntó la muchacha. —Bien, gracias. —¿Candy duerme? —No. —Ella salió. —¿A dónde? —Creí que no se sentía bien. —No lo sé, joven. Solo dijo que deseaba tomar aire fresco. —Gracias. Anthony bajó tratando de que nadie se diera cuenta. No quería dar explicaciones. Como pudo, se acomodó una capa. Lo que era más fácil de colocarse otro tipo de abrigo, saliendo por la puerta de atrás, comenzó a buscar a Candy. Quería y necesitaba hablar con ella. Buscar en el jardín fue lo primero que se le ocurrió, pero nada. Buscó en el establo y en el taller donde Steele solía trabajar y perderse por horas. Caminó bastante y el frío comenzó a pecar más fuerte. Cuando se le vino a la mente, un último lugar. Se dio la vuelta y se dirigió a aquel sitio que era sagrado para él. Donde todo había comenzado, en el portal de las rosas. Agradeció al cielo por allí que se encontraba el viento suave, pero el hada movía los dorados cabellos de Candy. Quien estaba perdida en sí misma, Anthony se acercó lentamente y colocó una mano en el hombro de la pecosa. Esa se exaltó, pegando un pequeño salto y llevando la mano al corazón. —¡Anthony! ¡Me asustaste! —le dijo la rubia, regañándolo. —Lo siento, Candy. —No pasa nada. Candy dio su mirada. Lo que menos quería era perderse en aquellos ojos color cielo. —Candy, tienes un momento, quisieras hablar. Yo quisiera hablar contigo. —¿Quieres hablar conmigo un momentico, porfa? —Ahora no es buen momento —contestó enojada, tratando de huir del lugar. —¡Espera! —le dijo, él agarrándole al brazo. Como un acto de reflejo a ella, se dio la vuelta y le pegó una cachetada con todas sus fuerzas. Se sentía impotente. Triste. Toda su cabeza era una maraña de sentimientos encontrados. Anthony la miró con los ojos escurecidos. —¡Me lo merezco! —Ahora estamos a mano. —¿Qué? —preguntó ella confundida. —¿La vez que subiste al bote y la corriente te llevó? —Yo... —Yo sí tienes razón. Estamos a mano. Comenzó nuevamente a alejarse, pero Anthony, siendo más rápido, se colocó delante de ella. —Dame unos minutos, Candy. —No quiero hacerlo después. —¡No, ahora! —exigió el rubio. —¿Perdón? —¿Acaso me estás exigiendo algo? —Tómalo como quieras. Solo vine a disculparme. La rubia que estaba mirando al piso subió a la vista y Anthony entendió como señal de lo que escucharía. Quizás fue imprudente de mi parte participar en un rodeo, pero sentía que si lo había hecho cuando era niño, ¿por qué no ahora? Debía probarme a mí mismo que podía, y aún así no salí bien parado. —Ya haya perdido. No estoy arrepentido de lo que hice. Candy solo observó. —Bueno, bien por ti. Le dijo y volvió a caminar. —¿Bien por mí? ¿Bien por mí? ¿Eso es lo que me vas a decir? —¿Y qué se supone que debo decirte? Candy se giró y lo miró, curioso. —¿Qué? —Quizás, si me dices, logre conformarte. Candy, yo sé que tú me advertiste. Yo sé. Te advertí. Te rogué que no lo hicieras. Le reprochó duramente. —Te entiendo, pero... —No. —¿Tú no entiendes? No te puedes imaginar lo que sentí cuando te vi caer de ese caballo. Era vivir lo mismo. Tu imagen desflomándose en el piso. Por Dios, Anthony. Creí que mi alma se desgarraba. Le dijo sin contener su llanto. Me desesperé. Actué como una tonta. Lo único que pensé era en estar a tu lado. Y que nadie me alejara de ti. No supe cómo reaccionar. Yo debería saber actuar en frente a este tipo de situaciones, pero no. Me bloqueé totalmente. ¿Cómo asegurará el destino de nosotros? Secó sus lágrimas. Y lo miró con seriedad. Sentí que la vida se me iba. Sentí que quería morir. Su labio inferior temblaba sin control. Así que no me digas que me entiendes. Anthony lo único que pudo hacer fue abrazarla. Se abrazó de la mujer que adoraba y estrecharla fuertemente. Candy protestó al principio tratando de liberarse, pero no lo consiguió. Solo le sirvió para desahogarse como jamás lo había hecho. Lloró por aquella fatídica tarde de cacería. Lloró por las mentiras que rodearon su separación. Lloró por los crueles juegos de la vida y hacerla repetirse un momento amargo. Sí. Candy también lloró por su confundido corazón. Perdóname, Candy. Perdóname. Después de haber estado abrazadas por varios minutos, Anthony levantó la barbilla de la rubia y le sonrió con una ternura que solo él podía generar. Secó sus lágrimas con su pulgar sin soltar el rostro de Candy. Se acercó a sus labios y sobre ellos le dijo. Yo también te amo, mi dulce Candy. Candy lo miró algo confundida y se separó un poco. Yo... ¿Tú también? No entiendo. Te escuché en el hospital. ¿Fingías que estaba dormido? No, solo te escuché. Estaba sedado, pero no completamente dormido. Candy se pudo totalmente a roja y se terminó de separar de él para volver a la mansión. Candy, no me digas que te has avergonzado. Anthony soltó una sonora carcajada. Pecosa. Claro que no. Solo no quiero volver. Tengo frío y hambre. Bien. Quisiera una deliciosa taza de chocolate caliente. ¿Solo? Tú lo preparas. ¿Y qué te hace pensar que lo haré? Le preguntó cruzándose los brazos. Porque estoy convaleciente y necesito atenciones especiales. Lo haría yo mismo, pero... Pero mira. Mire. ¿Cómo quiere que prepare yo el café? Chocolate y demás. Mire. Lo haría yo mismo, pero... Sí, claro. Pero mírame cómo estoy. ¿Cómo voy a preparar yo el café? Está bien. Le contestó, señalando con el brazo, enyesado. Si tú quieres, me puedes firmar aquí el yeso. Pones Candy Swate. No puedo. Candy resopló, dándose por vencida. Rodó los ojos y comenzó a caminar hacia la mansión. Anthony solo miraba cómo se alejaba. Sabía que lo de ellos no estaba roto. Había amor. Uno muy grande, pero no tenía ganas de sufrir. Ni que ella lo volviera a hacer. El pasado regresa. Capítulo 23 Pietro sintió que su corazón dejó de latir. ¿En qué momento todo se volvió oscuro y triste? No entendía cómo aquellas palabras podían herir tanto, convirtiéndose en una afilada espada que le atravesaba el alma. Es increíble que hayas pensado que esta relación llegaría a algo. Te creía más inteligente. Sorpresa. ¿Acaso no estás consciente de que eres un simple peón? Un jardinero. Sin futuro. Más que cultivar y regar flores. Sufrimiento. Fue divertido este juego, Pietro. Pero ya se acabó. Y con esas palabras el joven italiano quedó hecho añicos. La vio salir de aquel lugar lleno de objetos extraños para él. En grandes, poleas y un sinfín de herramientas. Pietro permaneció estático, repasando una y otra vez la dolorosa escena. Cuando reaccionó, fue detrás de ella. Necesitaba una explicación. Necesitaba saber. Elisa. La llamó con rudeza. Aún no hemos terminado de hablar. ¿Es lo que quieres hablar? Contestó sin darle mucha importancia. No entiendo por qué has cambiado. ¿Qué sucedió para que te comportaras de esa manera? Nada. Solo me aburrí. No es muy difícil de entender. ¿Te aburriste? ¿Por quién me tomas? Toda esa pantomima no es de mi agrado. Solo quiero cortar por lo sano. Pietro la tomó de ambos brazos apretando la carne de la joven. Sus bellos y sinceros ojos grises estaban teñidos de ira. Deja de jugar, Elisa. Y dime la verdad. Pietro, me lastimas. Le dijo dejándose. Se estaba quejando por el dolor. Infringido por el agarre de éste. Te aseguro que tus palabras me han hecho más daño. Se acabó. Esta relación se acabó. Dijiste que me amabas. La soltó dejando caer el peso de sus brazos. Me equivoqué. No puedo creerte. Es más, no estoy hecha para amar a nadie. Soy fría y calculadora e interesada. Le contestó desviando la vista al suelo. Me comprometeré con alguien más. Pietro la miró con atónito. Tratando de asimilar lo que estaba escuchando. Acéptalo. No somos ni el uno para el otro. Solo fue una ilusión. Dijo Elisa queriendo sonar decidida y cortante. ¿Quién es? Eso no te incumbe. ¿Cómo puedes decir eso? Pietro tomó su rostro con ambas manos. Sin querer hacerle daño. Mostrando un brillo particular en su mirada por las lágrimas a punto de escapar. Elisa juntó su frente con la de ella. ¿Te das cuenta de lo que me estás diciendo? Mi amor, dime que es una broma, por favor. Lo siento. Elisa tragó en seco tratando de controlarse. Eso se terminó. No. No. Negaba con la cabeza sin separarse de ella. Ella se soltó delicadamente mostrando su mejor faceta de frialdad y retomó su camino dándole completamente la espalda y lo último que escuchó casi en murmullo fue Te amo. Elisa respiró hondo y se llevó una mano a su corazón conteniendo la verdadera carga que llevaba de una inmensa tristeza. La joven Ligan entró a la mansión y se encontró con su madre que la esperaba con los brazos cruzados y un rostro severo. ¿Lo hiciste? Preguntó secamente a su hija. Sí. Ya puedes estar tranquila. HP No lo creas. Estaré tranquila cuando te cases. HPM Dijo Luisa Y cambia esa cara. Creo que dijo Hijo de puta mierda. No quiero que tu padre y la tía abuela se den cuenta. Además deberías agradecerme. ¿Agradecerte? Madre, ¿no crees que estás siendo cínica? Puff El rostro de Elisa se quedó mirando hacia el costado de una no muy disimulada marca roja en él. Ingrata ¿Cómo te atreves? Te salvé la vida de un miserable con ese don nadie. Ese don nadie fue lo mejor que me pasó en mi vida y tú me lo quitaste. Elisa la miró de frente con una mirada llena de odio. Gracias madre por serme tan feliz. Luisa se dirigió al jardín con la idea de destruir cualquier idea de esperanza por minúscula que fuera clavaría su última espada bañada en veneno para no correr riesgos futuros. No tardó mucho en dar su consejo. Su objetivo el joven permanecía sentado en una banca cabizbajo tan adentrado en sí mismo que ni siquiera notó que lo observaban. Debes estar extrañado por la actitud de Elisa. Pietro se sorprendió al ver quién le hablaba. ¿Usted sabía? Claro. Mi hija me cuenta todo. La convenció para que se alejara de mí, ¿verdad? Por favor, ¿en serio creíste que llegarías a algo con ella? Yo la amo. Pero ella a ti no. Elisa tenía muy en cuenta que no podrías ofrecerle nada, solo jugó contigo. Se encaprichó con tus tontas palabras de amor y aprovechó la situación para entretenerse un rato. Eso no es verdad. ¿Lo dijo en serio? Ella no es así. Estoy seguro que me ama. Luisa comenzó a reírse. No le encuentro gracia alguna. Señora Ligan, por favor, ¿qué ridículas palabras? Mi hija se casará con alguien que sí la tratará como una princesa. Alguien que le dará los lujos a lo que ella está acostumbrada. ¿Puedo saber de qué trata? ¿Quién es? Luca D'Angelo. Ese sintió que su mundo se rompía en pequeños pedazos. No podía creer lo que escuchaba. Lo conocí en el cumpleaños de Elisa a un excelente partido para mi querida hija. Pronto se comprometerán. Es más, ella viajará a conocer a su futura familia. Eso no puede ser verdad. No con él. ¿Por qué no? Él es perfecto. Es un joven atractivo de buena familia. Además, se llevan de maravilla. Pietro no puede continuar escuchando por lo que se alejó furioso del lugar. Al llegar a su habitación sacó su maleta y comenzó a llenarla de sus pertenencias. No encontraba sentido seguir ahí. Necesitaba saber más de lo que las damas Ligan habían dicho. Él quería una confirmación y sabía dónde encontrar dicha respuesta. Lamentaba terriblemente dejar a su amigo pero estaba seguro que Antoni entendería sus razones. Un golpe que provenía de la puerta lo sacó de sus pensamientos. Adelante. Pietro, ¿estás bien? Te vi hablando con la madre de Luisa y no quise interrumpir. En realidad, no estoy bien, Antonio. Me marcho. ¿Qué? ¿Acaso ella te echó? Preguntó el rubio preocupado. No, pero... No necesito que lo haga. Ella y Elisa se encargaron de ponerme en mi lugar. ¿Elisa? Pero tú y ella ya no somos. Ella y yo ya no somos nada. O quizás sí. Quedaré en el recuerdo de tu prima con su entretenimiento personal. Antoni no quiso indagar en el tema. Tampoco pudo defender a la joven Ligan ya que la conocía pero pensaba que su corazón había cambiado gracias a Pietro. Pietro, lo llamó Antoni poniendo su mano en el hombro de este. Me iré contigo. No bromees, Antonio. No es broma. Volveremos juntos a Escocia. Yo no tengo nada que hacer aquí. Claro que tienes cosas que hacer. ¿Y Candy? ¿Es que te has olvidado de lo que me has dicho? Ella te ama, mico mío. No dejes pasar esta oportunidad. La situación no es tan fácil como lo planteas. Ella está confundida. Pietro, por más que Candy llegue a tener sentimientos hacia mí, jamás será capaz de lastimar a alguien. En este caso, ese alguien es Grantchester. En otras palabras, te harás a un lado, preguntó el italiano inmediatamente después de escuchar tales palabras. Anthony respondió hondo. ¿No le gustaba cómo sonaba? Sí, me haré a un lado. Si tan solo Elisa me amara como se nota que tu pecosa te ama a ti, me aferraría a ella sin pensarlo. Lucharía por ella, aunque no quisiera. Pietro guardó silencio por un instante. Pequeña malcriada sin corazón, susurró para sí mismo, flotándose los ojos con su mano izquierda conteniendo las frágiles lágrimas que querían fugarse en sus ojos grises. Antonio, ¿sí? No volvería a Escocia, por lo menos no por ahora. ¿Entonces a dónde te irás? La cuchara de plata era el entretenimiento de mano fría que revolvía la romántica infusión de hierbas a limonadas. Las miradas se clamaron a esta persona sin que ella lo notara o por lo menos sin que le interesara. Elisa, querida, ¿cuánto más piensas revolver este té? ¿Qué? Respondió la joven de inmediato. Dije que ¿cuánto más piensas revolver ese té? No sabía que eso también le molestaría, madre. Al parecer, últimamente todo lo que hago te desagrada. No es el momento oportuno para esta charla. Es una falta de respeto hacia la tía. ¿Hay algo que quieran hablar? Preguntó la matriarca. Nada importante, tía. Caprichos. Sin sentidos acompañados de berrinches absurdos. Madre, Elisa se levantó de su asiento indignada con aquella mujer. Se dirigió hacia la salida cuando al abrir la puerta se topó con aquel muchacho de ojos grises. Señora Ligan, buenas tardes. Saludó cortésmente Pietro, pero no recibió respuesta alguna. Quisiera hablar con la señora Elroy. Elisa se hizo a un lado para que este pasara. El joven italiano se adentró a la habitación de costura. Buenas tardes. Habló en un tono tranquilo. Buenas tardes, Pietro. No te he visto en todo el día. Hemos dejado una revancha pendiente, terminó por decir la señora. Señora, aunque el ajedrez sea un deleite gracias a usted, me temo que no podremos terminar esa revancha. La tía abuela se mostró extrañada por tales palabras y Luisa no tuvo problema alguno de dejar ver una sonrisa de satisfacción en su rostro. ¿Y por qué dices eso? Indagó Elroy. Debo marcharme, he venido a despedirme y darle gracias por todo, mi querida señora. ¿Irte? ¿Y a dónde? ¿No me digas que Anthony decidió? No. No, negó el joven. Solo partiré yo. Se han presentado algunos asuntos familiares y debo irme. Pietro, me has sorprendido con tu noticia. He llegado a apreciarte como uno más de la familia. Oh tía, ¿verdad? La interrumpió la señora Ligan. Claro que sí, Luisa. ¿Es acaso que pones en duda lo que digo? Por supuesto que no. Trató de excusarse lo más rápido posible. Y bien, dirigió la vista al muchacho, es una lástima que no puedas quedarte con nosotros, aunque sea hasta el año nuevo, pero si es tan urgente como parece, sí lo es. Pietro hizo una reverencia volviéndose a dar las gracias y como era esperarse hizo lo mismo con la señora Ligan. El momento más doloroso fue el despedirse de ella que había permanecido todo el tiempo en la puerta como si algo la había tenido en el lugar. Señora Ligan, fue un gusto haberla conocido. Se obligó a decir con el mismo tono sereno. Elisa levantó la vista y se arrepintió de haber hecho porque cuando sus miradas chocaron a ella, ella no pudo controlar el temblor de su cuerpo. Sabía que esa sería la última vez que lo vería. Gracias. Una sola palabra que sonó simple y nefasta. Él no esperó a escuchar nada más se marchó de la habitación. Anthony lo esperaba en la puerta de la entrada junto a las valijas de su amigo. Pietro, espero que tomes con calma las cosas y sepas lo que estás haciendo. Estoy más que seguro de mi decisión. despídeme de Candy y Archie. Así lo haré. Espero poder verte pronto amigo. De eso que no te quede duda. Si es verdad lo que me han dicho. Nos estaremos viendo más pronto de lo que crees. Puerta apenas crujió al abrirse y eso la sacó de su lectura. Candy la encontró sentada en la biblioteca leyendo un libro. De lo que parecía ser medicina y su dulce voz resonaba en su interior cada vez que la llamaba. Anthony y así quedó observándola para que continuara pero al no recibir respuesta alguna ella no volvió a tomar palabra. ¿Sucede algo? No, hermano, espero que esté bien. No me atreví a preguntar pero creí que tú irías con él. Digo Candy corrió la mirada y se bofetió mentalmente esas palabras salieron como si ella quisiera que él se fuera y eso estaba muy lejos de ser así. Me sorprendió que se marchara tan rápido. A mí también me tomó por sorpresa pero le comprendo tenía que resolver asuntos bastante delicados pero conociéndolo dudo mucho que sea discreto yo también debo irme pronto Anthony mi licencia terminará en dos días de volver a Chicago Archie te acompañará preguntó curioso no lo creo tomaré el tren pasado mañana a primera hora no deseo molestarlo Candy cerró el libro y lo colocó a un lado ¿y tú? bueno yo esperaré que los ligan vuelvan a Chicago con la tía abuela y partiré hacia New York me quedaré algunos días hasta que el barco zarpe hacia Inglaterra ¿Inglaterra? rocante si mi tío William sigue allí quisiera verlo antes de volver a casa Candy se levantó de su silla y dirigió hacia la ventana el lazo de terciopelo azul que estaba en la cortina se había deshaciado lo volvió a atar y de repente sintió un leve roce cálido e intimidante en el cuello una respiración muy cerca de su nunca y su cuerpo reaccionó sin permiso esa esa también es tu casa soltó sin mirarlos ni moverse el lugar y también es la tuya y sin embargo también te irás le contestó en un tono lastimoso es diferente ¿por qué es diferente? es que no te sientes una andri o por qué nada te ata aquí señaló mientras apoyaba su frente en el hombro de ella ¿Anthony? ni siquiera intentó salir de la pequeña prisión entre el cuerpo del rubio y el gran ventanal quedaba al nevado jardín ¿sí? ¿quieres que te pida que no te vayas? ¿quieres hacerlo Candy? por unos segundos los ojos de Anthony dejaron ver su pizca de esperanza yo yo agacho la cabeza y terminó de completar la frase no puedo pedirte nada no tengo el derecho la esperanza que parecía mostrarse resultó ser vaga y efímera desapareciendo en el aire tienes más derecho del que crees pero te cuesta reconocerlo tienes derecho a pedirme lo que sea porque te amo la giró para verla de frente haría lo que fuera para hacerte feliz yo no yo Candy podía sentir su aliento tan cerca de su rostro que le parecía que la embriagaba con su sola respiración te amo mi dulce Candy agarró la pequeña mano de la rubia y la colocó cerca de su corazón si tan solo pudiera cortar los lazos que te unen a aquella persona que ocupó mi lugar alejarte de todo y de todos Anthony no digas eso es difícil lidiar con esa situación quisiera que las cosas fueran diferentes diferentes como solo diferentes que fueran más sencillas para quien para ti o para mí o para Grantchester no quiero hablar de Terry y por qué no que tanto lo amas Candy en serio no quiero seguir con esta conversación Candy se separó de él y se dirigió segura hacia la puerta pero yo si quiero seguir hablando de esto la sujeto del brazo haciendo que la volteara a dirigir la mirada no debería forzarte tu brazo a un ¿crees que me importa eso? le contestó serio ¿deberías? pues no ahora dime ¿qué quisieras que fuera diferente? sabes que toda situación está en tus manos ¿qué quisieras cambiar? Candy gachó la cabeza con la respiración algo acelerada no es el momento Anthony nunca será el momento Candy nunca permitirás que alguien sufra por ti y con ese alguien me refiero a Grantchester ¿pero tus reglas? en tus reglas yo no entro la soltó poniendo distancia entre ambos yo solo fui el milagro que se presentó un día de la nada el recuerdo que guardabas en una caja junto a tus tesoros y esos momentos ¿me consideras qué? ¿tu amigo de la infancia o aquel que ha puesto de cabeza tu ordenada una vida sentimental ¿es que me reprochas por rehacer mi vida? ¿tratar de seguir adelante con lo que fue el inmenso dolor de tu partida? no no lo sé es duro estar en mi lugar más sabiendo que sientes amor por mí pero que jamás corresponderás a lo que tu corazón siente yo amo a Terry él es me amas a mí Candy lo sé basta no trates de confundir las cosas tú misma me lo dijiste le respondió sorprendido estaba en shock habías tenido un accidente antes de que esa siguiera le cayó con un beso rudo y desesperado aferrándose a la cintura de la joven con fuerza con su único brazo sano para impedir que escapara la acorraló contra la biblioteca profundizando el beso haciéndolo húmedo y caliente la cabeza de Candy parecía dar vuelta pero antes de dejarse llevar empujó al rubio con fuerza cuando lo tuvo lejos lo abofeteó de tal forma que cuando Anthony volvió a mirarla un hilo de sangre corría por el labio del joven Brower Candy al ver esto se vio la mano que temblaba y notó su anillo dando vuelta sin duda la piedra preciosa le sirvió para dejar una huella en el rostro de Anthony ella se apresuró a asistirlo pero él se negó Anthony lo siento te curaré enseguida ese se volvió a negar no debes disculparte me comporté como un patán no volverá a pasar ya me di cuenta de cuál es mi lugar en tu vida parece que necesitaba de un buen golpe para darme cuenta no no por favor sin que pudiera continuar fue interrumpida por el golpe de la puerta dejando ver a una de las mucamas quien anunciaba que alguien la buscaba gracias enseguida voy le contestó la muchacha Anthony te buscan Candy será mejor que vayas le dijo limpiando con un pañuelo la comisura de su labio herido sí al salir de la biblioteca Candy se sentía como una hipocresía actuar como actó siendo que ella había ayudado para que la situación entre ambos rubios fuera insostenible sentir el deseo que la carcomía los sentidos por estar cerca de Anthony convertirse en mujer de sus brazos del joven Brower era algo que no podía manejar debía huir alejarse de él volver a Chicago y conseguir con su vida tenía que seguir con su vida cuando llegó a la sala donde habían dicho que su visita aguardaba se llevó una gran sorpresa de verlo parado a la chimenea mirando fijamente en el fuego deporte imponente nadie podía negar que tenía sangre noble Terry lo llamó despacio pero lo suficientemente claro para que él se diera vuelta y respondiera con una sonrisa ¿qué haces aquí? pensé que estabas antes de poder continuar él se había acercado a ella estrechándola entre sus brazos Candy mi hermosa pecosa ¿me hace extrañado? preguntó cerca del oído sí una respuesta salió como un susurro ¿un susurro? pudo ser escuchado por aquel que dejaba su corazón colgando en el picaporte de la puerta ya no cabía duda tenía que desaparecer de la vida de su querida rosa blanca el pasado regresa capítulo 24 Candy sacó por tercera vez el pequeño reloj que llevaba en su bolsillo apenas lo vio lo volvió a guardar suspirando pesadamente cuando le hacía falta se fijó en el calendario que colgaba de la pared y sin prestar atención alguna su mente se despegó de su cabeza y viajó a un lugar en blanco totalmente en blanco el tiempo no va a pasar más rápido o más lento porque veas ese reloj tantas veces algo especial hoy que no deja que te concentres pero Lina no recibió respuesta Candy Candy ¿qué? ¿qué pasó? contestó algo sobresaltada nada solo que estás más distraída que de costumbre algo que quieras contarme estoy bien solo me encuentro un poco cansada la verdad quisiera que este día pasara rápido al decir esto un escalofrío le recorrió por toda la columna Lina arqueó una ceja haciendo una mueca de insatisfacción ¿seguro que estás bien? sí bien cuéntame qué dijo tu familia cuando le contaste sobre tu compromiso bueno buen intento señora Andri pero no quieras huir le dijo cruzándose de brazos no estoy huyendo solo quería saber Candy estoy más que segura que algo sucede en esa cabecita llena de risos Candy le sonrió a la vez que arreglaba su delantal más tarde hablamos Lina ahora tenemos que seguir trabajando no quisiera ganarme un regaño de Mary Jane diciendo esto se marchó dejando a Lina con una curiosidad bastante evidente aprovechando la insistencia del profesor de patología la rubia se dirigió al jardín llevando con ella entre medio un cuaderno una carta que había recibido en la mañana cuando vio de donde era su corazón vio vuelco Letwood no era muy larga Letwood bastante simple concisa por ser de parte de Archie se caracterizaba por escribir extensas cartas donde no omitía ningún detalle querida Candy quisiera poder decir que me alegra escribir esta carta pero es todo lo contrario no quiero que te asustes no sucedió nada malo es decir todos gozamos de buena salud pero me veo en la desagradable tarea de ser yo quien te cuente que Anthony se marchó a New York ya hace poco más de dos semanas para ser específico dos días después de que tú te fueras el motivo de estas líneas es informarte que el día 26 de este mes él partirá de rumbo a Inglaterra para reunirse con Albert y después regresar a Escocia Candy me hubiera gustado que las cosas se hubiesen dado de manera diferente pero como se me ha dicho Annie un millar de veces en el corazón no se manda y si tú eres feliz con Terry yo respetaré eso y siempre estaré a tu lado cuando me necesites gatita sin más que contarte me despido espero vernos pronto posdata Annie te manda saludos cariños Archie Candy volvió a pasar su mirada por aquellas líneas y sintió una opresión en el pecho una necesidad de salir corriendo a toda velocidad hasta que su mente se aclarara y sus pulmones pidieran a grito detenerse y así fue que sin percatarse sus manos arrugaron aquel papel portador de noticias desagradables si tú eres feliz con Terry repitó entre dientes pero que se cree Archie apretó el papel y guardó entre las hojas del cuaderno miró el portón que daba la calle y se acercó con pasos lentos y pesados mirando como a medida avanzaba sus huellas se marcaban en la nieve Candy es feliz muy feliz con Terry se dijo para sí misma y apretando los labios conteniendo el dolor que provocaba esa confesión el viento comenzó a soplar con más intensidad Candy se acomodó su abrigo en un intento de cubrirse más sabía que la solución era volver a la calidez de su cuarto pero se negaba esa insignificante confortación quería que el viento se llevara lejos sus deseos sus miedos y más que nada sus secretos apoyó la cabeza entre las rejas y el frío del metal la caló hasta los huesos qué cobarde se sentía por primera vez en su vida no supo qué hacer como actor su vida estaba girando alrededor de una mentira donde estaba su carácter fuerte su poder de decisión quizás guardado junto al velo rosar que la señorita Pony le había obsequiado el bello rosario el broche que le pertenecía al príncipe de la colina y la foto de aquel niño ahora hombre quien no la dejaba nunca en sueños tío el joven se levantó de la silla cuando el patriarca atravesó la puerta a su despacho Anthony qué sorpresa al verse secuar su sobrino y lo abrazó cuéntame qué te trae Inglaterra vine a verte volveré en unos días a Escocia y antes pasé por unas pequeñas vacaciones le cortó antes de que Anthony continuara no precisamente solo quería tu consejo Albert le hizo una seña para que volviera a tomar asiento haciendo en lo mismo pero cuando iban a retomar la charla el golpe de la puerta lo impidió adelante dijo Albert y una mujer de porte serio esta entró avisando la señorita Aubrey lo buscaba él miró el reloj y precisamente era la hora que habían acordado dile que me espere ahora la atiendo Anthony supo que el apellido se le hacía familiar inmediato miró a su tío con curiosidad por la visita ¿Patty? ¿la amiga de Candy? preguntó confundido sí la misma Albert aprovechó la oportunidad para indagar que quería saber qué tan extraño sería para la familia que él hiciera amistad con la ex de uno de sus sobrinos he ayudado a Patricia y a su abuela en unos asuntos legales y hemos llegado a conocernos mejor ¿te parece demasiado extraño? no pero debo confesarte que después de su rompimiento con Styr no pensé que la volvería a ver aunque debo confesarte que Styr me dijo que iba a pedirte que estuvieras al tanto de ella mientras tu estadía en Inglaterra durara así fue hice lo que él me pidió bueno hazla pasar lo que yo tenga para decirte puede esperar es más iba a preguntarte si no te molestaba hospedarme en tu casa ¿cómo puedes pensar eso? yo encantado Albert Albert se puso de pie y se dirigió a la puerta y la abrió ausentándose por unos minutos cuando volvió a entrar no lo hizo solo con él estaba Patricia O'Brien Anthony se levantó enseguida de su lugar para saludarla ella contestó cortesmente con una sincera sonrisa el joven el joven no la conocía del todo apenas la había visto un par de veces cuando su primo dio por terminada la relación pero desde el primer momento supo que era una buena muchacha Albert Albert no quisiera molestar puedo venir en otro momento no se apresuró a decir Patricia no es molestia ¿qué les parece salir a almorzar? sopa de caracol hey me parece perfecto contestó Anthony así podremos conocernos mejor Patty no hemos tenido la oportunidad de acuerdo aunque debo decirte que no soy alguien fascinante claro que lo eres no hay discusión con eso dijo Albert sin darse cuenta del tono convincente de tales palabras Patty se sonrojó enseguida Anthony sonrió al verla tratar de ocultar su rostro para que no se dieran cuenta cuánto le habían afectado esas palabras al salir del espacho Anthony se percató de que había olvidado sus guantes ahora vuelvo entro nuevamente a buscarlos no le llevó mucho tiempo en encontrarlos por lo que salió rápidamente al hacerlo se encontró con Albert de la mano de Patty y esta ante la mirada de Anthony escondió la mano rápidamente haciendo que Albert frunciera el seño es Anthony usurró Patty Albert lo miró y trató de decir algo pero sus palabras trastabillaron Anthony lo comprendió todo y cambiando de tema inmediatamente nos vamos dijo Anthony sonriendo cómplice ante el nerviosismo de la pareja por supuesto le contestó el patriarca ofreciéndole el brazo de la dama quien no sabía cómo comportarse nos vamos Patricia si Anthony los observó detrás pues le llevaba unos cuantos pasos de distancia y notó como el brazo caballerosamente ofrecido se volvía más protector no era difícil adivinar que estaban enamorados el rubio sonrió para sí mismo y se preguntó si él miraba a Candy de la misma forma que su tío miraba a Patty la cena pasó con contratiempos la charla fue agradable Anthony él fue como violinista y sacó su violín y empezó a tocar la cena pasó sin contratiempos la charla fue agradable Anson y Albert reía de las historias que Patty contaba de la rubia y sus coherencias unas gran ocurrencias en el colegio San Pablo Anthony sintió una opresión en el pecho tanto se había perdido en la vida de su querida pecosa demasiado y dolorosamente pensó en todo lo que dejó atrás cuando cerró la puerta y se resignó a verla en brazos de otro después de llevar a Patty a su casa se dirigieron directamente a la residencia a Andri se dirigieron allá al llegar Albert dejó su abrigo en el perchero y miró a su sobrino que estaba haciendo lo mismo le hizo un gesto para que lo acompañara hasta la biblioteca cuando entraron Anthony pasó por el lado de un jarrón y se detuvo a contemplar las hermosas rosas blancas que habían en el no son tan hermosas como las dulces candies el joven Brower sonrió es verdad no hay nada más que se les compare Patricia las trajo en gran silencio llenó la habitación ¿quieres tomar algo? le ofreció mientras servía whisky en un vaso cuando se lo dirán a la familia Albert tomó un poco de su bebida y dejó el vaso respirando hondo ¿y qué crees que piense la intachable familia Andri? es difícil decirlo pero ¿acaso importa? no la amo demasiado para que te importe lo que te digan pero entonces ella teme lo que pueda decir la tía abuela que se imponga y nos obliga a existir y además está Styr Styr deberá comprender no es nada fácil lo que vendrá después pero si se aman y están juntos Anthony se dejó caer en un sillón mirando al techo quizás no sea la mejor persona para dar consejos el joven patriarca tomó asiento enfrente de él con la vista puesta en el ambarino líquido su corazón estaba tan destruido con tu pérdida que el brillo de sus ojos desapareció la mandé lejos del hogar con la esperanza que se recuperara fue duro al principio pero con el cariño de Archie Styr y las chicas ella salió adelante te olvidas de alguien Terry interrumpió en la vida de Candy sorprendiéndola con su rebeldía él era totalmente diferente a por un instante guardó silencio a mí en cierto modo sí pero hubo una ocasión cuando se conocieron que ella lo confundió contigo y otra vez si no me equivoco fue en el colegio San Pablo una noche ella lo vio cabalgar y creyó que eras tú salió corriendo en tu encuentro pero se desmayó de la impresión cada palabra que salía de la boca de su tío tenía un tinte de tristeza lo que quiero decir es que ella te siguió buscando en otros lugares en otras personas eso debe significar algo ¿no crees? Terry supo ganarse su amor es justo que llegue yo y desacomode todo es él mismo negó con la cabeza no lo creo hice lo correcto tío además ella eligió ¿Candy en algún momento te correspondió de alguna manera? los ojos del rubio se abrieron sorprendidos por la pregunta de Albert y de inmediato bajo la vista eso quiere decir que sí comentó cómplice ante la confesión silenciosa de su sobrino los recuerdos de Anthony viajaron sin desearlo a la noche en la que estuvo a punto de hacer la suya tomarla por completo convertirla en su mujer recordó la forma en la que ella se entregaba cada cariño el beso que él le ofrecía Anthony sí tío dime creo que es mejor continuar con la charla mañana deberías descansar se nota que estás cansado sí lo estoy demasiado cansado y perturbado pensó Anthony el frío de la mañana en Chicago golpeó el rostro de Candy que se había comprometido en visitar a Leonor Baker Terry le insistió que hiciera ya que su madre tenía muchas cosas que platicar con ella el recibimiento como siempre fue cálido ambas mujeres se sentaron cerca de la chimenea cada una con una taza de té en la mano Candy se llevó a la boca la preciosa taza de porcelana y bebió la dulce infusión deliciosa confesó la rubia ¿qué clase de té la madre de Terry sonrió té de rosas la taza de Candy cayó al piso sin romperse gracias a la alfombra la rubia se levantó enseguida buscando algo con que limpiar lo siento muchísimo ahora lo limpio descuida Candy no te preocupes Eleanor la observó era indiscutible que algo le sucediera a la joven rubia ¿te encuentras bien? sí Candy levantó la taza y tomó una servilleta para limpiar un poco la alfombra ¿está todo bien entre Terry y tú? sí solo he estado con mucho trabajo en el hospital y estudiando toda la semana para exámenes es solo cansancio Candy ven deja eso le dijo señalando la servilleta haciendo un gesto con la mano en el sillón para que se sentara junto a ella Candy hizo lo que le pidió se sentía nerviosa ella intuía que la invitación no era una manera de charla para saber cómo estaba en el hospital ya no quería solamente saber cómo le estaba yendo en el hospital Candy ¿sabe del ofrecimiento que le hicieron a Terry en Europa? sí ¿y qué piensas de eso? que es una gran oportunidad es el sueño de Terry sí lo es y me alegro que lo vea de esa forma oh Candy no te imaginas de lo feliz que me haces Terry temía que rechazaras ir con él Candy se puso de pie con un sentimiento de culpabilidad que le quemaba por dentro su respiración comenzó a acelerarse y sus ojos se cristalizaron ¿Candy sucede algo? Eleanor no puedo ir con Terry pero pequeña no te das una idea de lo que la distancia puede llegar a ocasionar en una pareja si dejas que él se vaya sin ti no podrás verlo en mucho tiempo Candy lo amas ¿verdad? la joven tapó su boca con la idea de contener el llanto se odiaba por la persona en que se había convertido era como si la Candy Sweat hubiera desaparecido en su lugar y estaba una joven débil y confundida Candy Eleanor se acercó con la idea de consolarla mírame Candy ¿es que no confía en mí? puedes decirme lo que sea sabes que mi deuda contigo es muy grande si no hubiera sido por ti la relación conmigo sería inexistente yo no sé qué pensar ni yo mismo me conozco ¿es por el joven Brower? preguntó de dos a la actriz Candy la miró sorprendida ¿hasta dónde la conocía? la historia rubia por un momento vaciló en decir algo pero las palabras no salían Terry me contó lo que sucedió me imagino lo que sufriste y lo que estás sufriendo ahora pero debes de dejar de huir de eso la situación está y debes de hacerle frente no soportaría ver a mi hijo sufrir pero tampoco permitiré que estés con él sin sentir amor eso acabará tarde o temprano con los dos arrastrándolos a una vida amargada ¿es acaso lo que quieres? no yo quiero volver a sentir esa sensación que me carcomía al alma cuando no lo veía quiero vivir pendiente en hacerlo feliz que su nombre sea el primero en mencionar al despertarme y el último en acostarme y saber que lo sigo y que si lo hago voy a soñar con él pero tan solo no puedo lo siento sus labios temblaron y sus lágrimas no pudieron contenerse perdóneme Eleanor por favor Candy se dejó caer al suelo enterrando las uñas en la alfombra no pequeña Eleanor la abrazó con fuerza tratando de calmarla no hubieron palabras para que ella conociera para mitigar el dolor que la joven sentía en esos momentos solo dejó que llorara en su hombro algo le decía que Candy llevaba mucho tiempo conteniéndose el reloj marcó las 7 de la tarde y después de tanto llorar Candy se había quedado dormida en el gran sofá cubierta con una manta Eleanor solo se quedó mirándola preocupada por lo que se podía avecinar pero sus pensamientos se vieron interrumpidos por un llamado la bella actriz palideció al escuchar su voz madre al instante se volvió hacia la voz que la había llamado Terry ¿qué haces aquí? Candy ¿sucedía algo mamá? no hijo ella vino a visitarme y se quedó dormida me contó que estuvo tuvo muchísimo trabajo en el hospital y exámenes cualquiera estaría exhausto ¿no lo crees? sí lo siento le dijo para luego darle un beso en la mejilla me asusté pensé algo malo no no pero dime ¿qué haces aquí? ¿no deberías estar en San Francisco? se cancelaron las últimas funciones el teatro no estaba en buenas condiciones y tuvieron que cerrarlo hasta que la remodelación termine así que nos dieron unas vacaciones forzadas quería darle la sorpresa y lo has hecho le dijo la bella mujer abrazándolo la llevaré a una habitación le dijo su madre llevando a Kanye en sus brazos vaya al parecer sí que debe estar agotada ni siquiera se ha despertado shhh ¿me despertarás? ven la madre le indicó la habitación y este la siguió vamos Terry tú también debes de estar cansado por el viaje no madre me quedaré un rato más haciéndole compañía de acuerdo pero no la despiertes Terry sintió con la cabeza y él sonrió no te preocupes no lo haré abrió pesadamente sus ojos tratando de visualizar en su mente lo sucedido cayendo en cuenta que estaba en una habitación extraña se sentó de golpe en la cama y recién en ese instante lo vio a él dormido junto a ella el corazón de Candy se detuvo se sentía un títere del destino se sacó con cuidado las cobijas tratando de no despertarlo cuando quiso levantarse una mano la sujetó con fuerza impidiendo que ella se alejara del lugar ¿a dónde va? Terry tragó en seco la provocación de su garganta de oliera ¿qué haces aquí? vine a darte una sorpresa pero la sorpresa me la llevé yo al encontrarte aquí es que tu mamá sí me lo dijo Terry se sentó en la cama y acarició el rostro de Cano ¿estás bien? sí contestó en un tono bajo debería irme mira la hora que es olvídate de eso es tardísimo además tengo algo que darte Terry se acercó a la mesa de anoche y agarró un sobre que estaba sobre ella ten Candy tomó el sobre y lo abrió y al hacerlo se llevó una sorpresa a encontrar dos boletos de barco rumbo a Inglaterra ¿no dices nada? ¿sabes que quiero que vengas conmigo? esto es muy importante para mí Terry la observó bajar su rostro con el fin de esconderlo entre su dorado flequillo ¿qué sucede? levantó el triste rostro de la pecosa ¿no estás feliz? Terry yo yo no puedo irme así está mi familia mi carrera Andy comenzó a notar la ensombrecida mirada del actor que evidenciaba que aquellas palabras no eran de su agrado Candy si de estudiar se trata puedes continuar en Inglaterra y tu familia estoy seguro que te entenderá y si no los aprueba nos casaremos así no podrán negarse pero yo no estoy preparada para eso Candy es que nunca pensaste en esa posibilidad no lo sé esto está sucediendo demasiado rápido casarnos es por él ¿verdad? ¿él? ¿te refieres a Terry sujetó con fuerza de ambos brazos? ¿sabes de quién hablo? basta me lastimas quiero irme no te irás a ninguna parte hasta que me digas la verdad respondió como negativa ¿conoces mis sentimientos? el joven granchester se puso de pie arrebatándole las manos los boletos creí que los conocía pero ya no Candy esto es lo mejor que podría pasar en mucho tiempo y quiero que estés conmigo lo sé pero no quiero ir y si es por Anthony el que te preocupa no debes hacerlo él se fue volvió a Escocia y eso te está matando ¿verdad? volvió a sujetar con fuerza ¿verdad? basta trató de soltarse pero era en vano por favor suéltame Terry la soltó arrojándola a la cama los ojos de Candy se abrieron desmesuradamente cuando vio al actor desabotonarse la camisa sacando con furia y lanzándola en algún lugar de la habitación para luego querer hacer lo mismo con el broche de su pantalón ¿qué es lo que haces? preguntó la joven desviando la vista me demostrarás lo mucho que me amas Candy respondió con una sonrisa torcida la tomó de las piernas arrastrándola por la cama hasta dejarla debajo de él Terry ¿qué sucede? antes que ella pudiera volver a quejarse la cayó con un beso tan exasperado como una intenso para demostrarle que él era el único dueño de su corazón nadie le devolvería a arrebatar nada a Terry Scrantchester Candy se congeló en el lugar las caricias de Terry solo conseguían incomodarla lejos del deseo de pertenecerle al hombre que reclamaba su boca con vehemencia los sollozos se hicieron presentes ¿no soy al que deseas Candy? detente por favor pidió Candy casi sin fuerzas pero las lágrimas que mojaban el perfecto rostro del actor lo único que conseguían era hacerlo enfadar más con una mano sujetó las muñecas de Candy colocándolas por encima de la cabeza de esta y con su otra mano libre acarició las piernas de su novia quien temblaba con cada roce la oyó llorar la oyó quejarse como sus caricias la provocaban únicamente repulsión pero él siguió no escuchó lo que su corazón le gritaba solamente se dejó guiar por su mente perturbada de celos hasta que le escuchó susurrar su nombre tan suave y terriblemente doloroso Anthony apretó aún mal las delicadas muñecas y la vio cerrar sus ojos con fuerza ¿qué nos ha sucedido Tarzan Pecoso? la soltó y se sentó dándole la espalda lo lamento Terry pero yo tú simplemente no supiste olvidarle Terry se puso de pie y buscó la camisa ¿a dónde vas? preguntó tímidamente la rubia quien lo observaba acomodándose la ropa lejos eso es lo que quieres ¿no? ella simplemente se mantuvo callada y eso lo hizo enfurecer más ¿ves lo que te digo? ni siquiera me miras a los ojos y no eres sincera se sentó al lado de ella Candy se encogió en el lugar cubriéndose totalmente las piernas dilo Candy levantó una ceja y lo miró de reojo te comportaste como un patán ¿y qué más? no lo sé ¿me amas? sí contestó la rubia automáticamente ¿como antes? ella se mantuvo callada y le dio la mirada avergonzada por la respuesta que se formuló en su mente vaya esa sí que es una contestación seria ¿pero yo? yo no he dicho nada si lo hiciste aquí le dijo apuntando su cabeza y aquí apuntando su corazón ¿me odias? Terry tomó el rostro de Candy con ambas manos acariciándolo con ambos pulgares jamás te odiaría pero soy un hombre con más orgullo que sensatez y no voy a estar con alguien que no me ama pero si yo sí Terry tapó rápidamente su boca negando con la cabeza no lo digas porque no es lo que realmente sientes y me causará más dolor del que ya siento tampoco me digas que lo sientes se apresuró a decir antes de que la rubia le hiciera porque me hace sentir como si tuvieras lástima y creo que me conoce lo suficiente para saber que no la necesito Terry volvió a levantarse acomodando su ropa antes de salir de la habitación sintió el calor de un abrazo y comprobó que Candy lo abrazaba con fuerza desde atrás Candy la nombró en un susurro ¿algún día me perdonarás? ¿tú algún día me perdonarás? ¿tú no lo sé se dio vuelta y levantó el rostro triste de la joven secó las lágrimas que no dejaban surcar su rostro pecosa deja de llorar y con esas palabras la besó tierdamente un beso amargo y triste un beso de despedida el pasado regresa capítulo 25 el invierno se despedida dejando entrar la brisa tibia de la primavera una brisa que despeinaba los rizos dorados de la joven ella acomodó el mechón travieso que provocaba cosquillas en aquella nariz pintada de pequeñas pecas sonrió mirando el cielo y entrecerró los ojos cuando sintió molestias por un rayo de luz que se le colocaba entre los fondosos árboles del bosque lo llamaron y Candy corrió abrazando con todas sus fuerzas a su protector esto si lo llamó un saludo le dijo correspondiendo el abrazo Albert te extrañé tanto le confesó sin soltarse yo también pequeña Candy lo miró y sus bellos ojos verdes comenzaron a cristalizarse él frunció el ceño dando un paso hacia atrás lo siento pero últimamente he estado demasiado sentimental dijo Candy excusándose pero para tanta sensibilidad debe haber una razón una que tiene un nombre y apellido ¿verdad? ella se desvió la mirada enfocándola en el piso quizás dos razones que tienen nombre y apellido Albert suspiró pesadamente y tomó la mano para llevarla a una banca cerca de ellos le indicó que se sentara y ella acató la orden ¿por qué no quieres comenzar? preguntó el patriarca Candy observó sus manos y levantando la vista regalando una sonrisa aunque algo forzada Terry canceló el compromiso que tenía conmigo y Archie se enteró fue a buscarme al hospital para que pasáramos navidad juntos usando una mentira que según era una mentira piadosa y así la rubia comenzó a contar su historia obviando algunas cosas que consideraba demasiado personales los gestos de Albert pasaban desde la risa el asombro el desacuerdo para finalizar con el seño más fruncido que Candy había visto en el joven patriarca vaya eso si fue algo algo es lo que me dirás le reprochó ella bueno y ahora que harás nada contestó segura nada Candy siempre he respetado tus decisiones pero no crees que las cosas han dado de esta manera por algo creo que creo que no lo sé no sé lo que creo pero ahora estoy tranquila no siento ese peso de creer que le hago daño a alguien claro que le haces daño a alguien se levantó diciendo esto de manera dura te haces daño a ti misma o acaso no lo ves Albert y que quieres que haga sincérate contigo misma de una vez y verás cómo cambian las cosas contéstame contéstame algo volvió a tomar asiento sujetando las manos de Candy ¿extrañas a Anthony? preguntó haciéndolo que ella lo mirara directamente a los ojos si lo extraño cada día más contestó sosteniéndole la mirada ¿lo amas? Candy sintió que la garganta se secaba cortándole formar una frase que fuera suficientemente creíble bueno claro que lo quiero nos conocimos hace Albert negó con la cabeza colocando un dedo en los labios de Candy callándola no te pregunté si lo querías te pregunté si lo amabas yo es que bueno verás comenzó balbucear la respuesta es sí o no dijo Albert alentando a que contestara Candy suspiró profundamente quedándose callada por un instante sí contestó pausadamente Albert sonrió complacido con su respuesta pero las palabras que siguieron después de esa confesión la helaron pero eso no importa él está lejos Anthony va a rehacer su vida y ojalá que lo haga pronto que sea feliz con alguien que realmente lo merezca yo lo decepcioné Candy las cosas no son así te aseguro que él te ama él te ama con el alma se fue porque porque así las cosas son más difíciles él eligió el camino fácil lo interrumpió de pronto y así debería quedarse Candy no Albert si estuvieras en mi situación o quizás enamorado entenderías lo estoy sus palabras sonaron duras y decididas mi situación es más complicada que la tuya Candy lo miró sorprendida ustedes se aman si fueras tras él dudaría de tu regreso pero yo en cambio tengo que callarme hasta que sea el momento indicado es tan desesperante mirarnos y ocultar lo que sentimos como si amarnos tuviera algo malo gritó con frustración sin importar las miradas curiosas que otras personas le regalaban Candy sintió un nodo en la garganta y lo abrazó con fuerza lo siento le dijo la rubia creo que me he vuelto tan egoísta que no me fijo en los problemas de los demás Albert negó con la cabeza tomando el triste rostro de Candy con ambas manos tú eres como un ángel Candy siempre nos has brindado tu confianza tu apoyo siempre has sido decidida es tan extraño verte durar tanto de tu propia felicidad y la tuya Albert de quien depende tu felicidad de pa Albert se detuvo pensando que no era el momento para decirlo o que quizás no era el quien debería decirlo Candy entrecerró sus ojos tratando de adivinar una idea loca vino a su mente pero la descartó enseguida no me lo dirás ¿verdad? Albert sonrió de lado te has vuelto más inteligente Candy muy perspicaz Candy se levantó de golpe colocando sus manos en la cintura ¿qué quiere decir? Albert rió levantándose de su lugar ofreciendo su brazo caballerosamente nada ¿qué te gustaría almorzar pequeña? Sopa de caracol hey Sopa de caracol Candy pero hoy sí que tienes un apetito voraz voraz mi pequeña pecosa ¿dónde la conociste en Londres? pregunto a Siosa por una respuesta ¿cómo es ella? el patriarca sonrió sería un almuerzo cargado de cuestionarios es de mala educación contestar no me ejesco es una palabra Albert contéstame solo te diré que su amor me ha hecho el hombre más feliz del mundo Annie lo vio de espalda distraído leyendo algo no quería romper el encanto de verlo era demasiado hermoso siempre lo había creído desde su primer encuentro no hubo nadie que ocupara su lugar en el corazón de la morocha se acercó despacio para sorprenderlo y en el momento en que ella iba a taparle los ojos él se dio la vuelta sonriendo de lado quería darte una sorpresa ¿me escuchaste? no dijo él tomando su mano para besarlo percibí tu perfume es delicioso igual que tú palabras quisieron sonrojar a la joven enseguida Archie ¿qué cosas dices? ¿tus padres están en casa? no tuvieron que ir a la ciudad volverán antes de que pudiera terminar la frase Archie le había tomado de la cintura apoderándose de la boca de Annie con un beso marcado de pasión y deseo mi amor te extrañe tanto le dijo el más joven de los Corwell sin soltarla besando su cuello Archie ¿sabes que ahí me haces cosquillas? se quejó entre risas Annie que trataba de empujarlo amor tenemos que hablar sí Archie se levantó sentándose sobre una mesa colocándose entre sus piernas de su novia provocando que la decoración de esta se arruinara Archie la porcelana la porcelana de mamá lo regañó Annie lo siento compraremos otra contestó restandole importancia sin dejar de besarla tranquila que para eso hay plata Archie levantó su vestido acariciando sus blancas piernas disfrutando su tacto suave y cálido Annie rozó el cuello de él con su nariz aspirando el perfume de este te amo tanto que por más que me trate de resistir sabes cómo hacerme flaquear Annie y tú a mí Archie sí lo sé es fascinante conocerte como lo hago le habló con una voz ronca tú también me conoces demasiado bien sabes cuáles son mis gustos como pienso besó delicadamente sus labios sabes cómo complacerme damita ¿verdad? ella lo miró totalmente sonrojada confirmando que Archie decía tanto nos conocemos que soy seguro que debajo de esa delicada blusa habló desabotonando lentamente la prenda adivino que tienes puesto ese precioso corsé de encaje blanco que tanto me gusta Annie se sonrojó por tales palabras desviando su mirada él sonrió victorioso al ver que tenía la razón acarició suavemente el nacimiento de sus pechos embelesados con la imagen que estaba observando ¿eres tan hermosa damita? besó donde sus dedos habían tocado antes estoy loco deseo por ti solamente por ti Archie sintió como la respiración de Annie se aceleraba sus pechos comenzaban a subir y a bajar al compás de esta Annie enredó sus delicados dedos en la castaña cabellera de su novio disfrutando lo que éste hacía con su boca se estremeció cuando sintió las manos de Archie acariciar sus piernas seguido por sus muslos Annie soltó un gemido complaciendo al joven Corwell acercando su cadera al de la joven novia y ella pudo sentir que Archie estaba más que excitado recuerden que Archie estaba como Matrix recargado listo para brindarle otra tarde de sensaciones placenteras y únicas pero las pocas fuerzas y corduras que le quedaban lo alejó un poco lo suficiente para cerrar sus piernas y bajar su falda Archie la observó con desconcierto acariciando el rostro de Annie estoy embarazada Archie soltó de golpe la joven Archie dos pasos hacia atrás azorado por la noticia la miró Annie notó que solo era una preocupación en sus ojos notó miedo Archie se mantuvo en silencio por demasiado tiempo para el gusto de la morocha ella se bajó de la mesa en la que en un arrebato de pasión Archie la había colocado comenzó a botonarse la camisa costándole el temblor de sus manos cuando terminó la tarea Annie con el seño fruncido preguntó ¿no dirás nada? ¿quieres que te deje solo hasta que salgas de ese estado de aletargamiento? Archie observó de arriba a abajo sonrió por lo hermoso relato de sus ojos le regalaban y sin dudarlo más la abrazo con fuerza lo cierto no debería tan fuerte Annie tendremos que si eso deberíamos hacer Annie tomó el rostro de Archie con ambas manos y con los ojos llenos de súplica le pidió mi amor termina alguna frase que no te entiendo él volvió a sonreír apoderándose de la boca de su amada te amo damita le dijo cortando el beso voy a ser padre sí lo serás no estás asustado preguntó curiosa estoy aterrorizado dios mío pero es una noticia maravillosa tendremos que adelantar el matrimonio casarnos enseguida no quiero que mis padres lo sé mi amor la interrumpió esperaremos a que ellos regresen y le diremos que cambiamos de planes que nos casaremos el mes que viene el mes que viene pues si no sorprendida pero para eso solo faltan dos semanas sí pero no quise trasladarlo demasiado tu vientre comenzará a crecer y no queremos que tus padres lo sepan hablaré con Albert y le pediré que me ayude ¿se lo dirás? damita la nombró tomando de su mano depositando un tierno beso en el dorso de este Albert está muy reservado solo será un secreto de tres un trío les pediré que me envíen a Londres para ocuparme de los negocios de la familia es una buena excusa para adelantar el casamiento ¿no crees? sí pero tus estudios los terminaría ya estoy seguro que no podría hacer las dos cosas Archie dulcificó la mirada observando el vientre a un plano de su novia y lo acarició los tendré a los dos por ustedes haría lo que sea Archie lo abrazó apoyando su cabeza el pecho de Archie escuchando como su corazón latía te amo mi amor te amo yo también Ani inmerso en la carta que escribía su amada sintió que golpeaban la puerta dejó lo que hacía y dio la orden para que pasaran sonrió al ver quién era pero su rostro cambió de expresión cuando notó la cara de preocupación de su sobrino Archie ¿qué te trae a Chicago? se puso de pie para saludarlo Albert ¿cómo estás? preguntó en tono turbado al parecer mejor que tú ¿sucede algo? necesito pedirte un favor si está en mis manos cuenta con ello pero no podías esperar a que fuera Ledwood no lo que tenemos quiero es que la tía abuela se entere vaya entonces es serio toma asiento por favor le indicó Albert disculpa que te haya interrumpido en ese momento Albert repuso su carta estaba a la vista puso una mano encima y la guardó en el cajón del escritorio no te preocupes por eso lo que hacía puede esperar ahora dime ¿qué es ese asunto tan importante que te tiene tan ocupado? ¿estás preocupado? Archie respondió hondamente a varias veces antes de que la mirada curiosa de su tío bueno quisiera casarme con Annie eso ya lo sé esa es la razón por la que propusiste matrimonio ¿no es así? sí pero hemos decidido en casarnos dentro de un mes ¿un mes? ¿pero a qué se debe la prisa? pensé que esperarían hasta que terminara sus estudios los terminaré en Inglaterra si tú me lo permites quisiera empezar a manejar los negocios de la familia en ese país sé que soy novato pero estoy seguro que podré hacerlo aprenderé rápido Archie esto está siendo demasiado extraño ¿no lo crees? ¿por qué no me dices a qué se debe todo esto? todo ese apuro de casarte y viajar Annie ella sí ¿qué sucede con Annie? Annie está embarazada Albert parpadeó varias veces tratando de digerir la noticia Virgen Santísima ¿pero cómo? ¿cómo es posible? ¿en qué estaba pensando? es que me dejé llevar Albert tú como hombre deberías saber la amo la deseo y bueno el bebé se adelantó la cigüeya me ganó el bebé se adelantó o te adelantaste tú tú mejor dicho eres tiro fijo y rapidín Albert sorra sus ojos pidiendo al cielo paciencia de pronto un pensamiento vino él y se imaginó lo dichoso que sería estar en el lugar de Archie a mi man también me encantaría no hay nada como hacer bebés que su amada Patricia le dijera semejante sorpresa sonrió embelezado en su propia imaginación mamacita como me encantaría Patricia Archie lo miró en el entrecejo broncido Albert pero que estás pensando sinvergüenza dudoso en preguntar entonces eso significa que me ayudarás que tu sonrisa significa que me ayudarás Albert no queremos que los padres de Annie se enteren y crees que poder al matrimonio no se darán cuenta interrogó el patriarca los niños suelen nacer antes Albert no creía lo que escuchaba al parecer tenía todo planeado de acuerdo hablaré con los padres de Annie inventaré algo los ojos del joven Corwell se iluminaron al escuchar su respuesta gracias Albert te debo una no señor me debe tres no me debes nada tranquilo si me esperas volveré contigo a Lidwood pero antes necesito terminar algo tu carta claro te dejo solo le sonrió y le guiñó el ojo ¿qué significa ese guiño? oh vamos ¿crees que no se nota que la carta está dirigida a una mujer? el rubio enseguida se sonrojó ¿por qué lo dices? preguntó aclarando su garganta tu cara lo dice todo bueno te espero afuera la tía abuela estará feliz de verte Albert esperó que Archie saliera y secó la carta leyó lo que habían puesto anteriormente y se dispuso a terminarla había varias cosas que agregar sin perjudicar la confiabilidad de su sobrino pero debía decirle que se verían antes de lo planeado ¿un mes? pero eso es demasiado pronto William usted sabe que una boda no se toma a la ligera se quejó la señora Britter lo entiendo pero si no es así ellos deberían posponerla por mucho más tiempo de lo que tenían planeado es urgente que Archie comience a hacerse cargo de los negocios de la familia Albert dijo esto mirando al señor Britter usted sabrá comprenderme Archie ¿y tú qué piensas de esto? preguntó serio el padre de Annie yo no quiero estar lejos de ella sé que es apresurado pero la amo demasiado para dejarla por tanto tiempo la necesito para mí como un chicle ¿y tu hija? quiero saber el nombre mirándola con ternura yo también papá por favor permítanlo pidió la morocha con ojos suplicantes a ambos padres mi señora se acercó Archie a la madre de Annie aunque el tiempo nos corra no dejaré de ser una hermosa boda sé que así será cuando usted y mi tía para planearla estoy seguro que todo será maravilloso y por fin mi dulce Annie se convertirá en la señora Horwell los ojos de la señora Britter brillaron de emoción de acuerdo Archival no me opongo ¿y tú querido? solo quiero ver feliz a mi pequeña realzar su sueño y que sea feliz es el deseo de todo padre pero respóndeme una cosa Archie y entre hombres ¿tú por qué te quieres casar rápido con mi niña? señor señor lo que pasa es que ella no me quiere la probita de amor hasta que no me case con ella y como estoy como Matrix que yo no señor me hace el favor y me respeta mi niña oye me la cuida porque es lo máximo es mi tesoro Annie se balanzó hacia su padre para darle el beso en la mejilla gracias papá y luego dirigió una mirada cargada de lágrimas a su madre gracias mamá los amo me cuidas mucho mi pequeña por favor por favor que es mi pequeña si señor tranquilo que yo la amo bueno muchacho Archie y Albert se despidieron de la familia Britter ahora tendrían que hablar con la tía abuela al respecto bien Archie ahora toca lo más difícil si crees que se opondrá no lo sé pero debe ser así cuentas con mi apoyo y seguramente Anthony no tendrá problemas en hospedarte en su casa en Escocia cuando la tía abuela ponga el grito en el cielo Albert rió con ganas pero Archie lo miró con mucha seriedad ¿de veras piensas eso? oh vamos Archie la tía abuela no es tan mala para su suerte la severa matriarca de la familia Andri tomó la noticia con naturalidad no oponiéndose a esta decisión de ambos jóvenes Archie sintió que se sacaba un gran peso y pudo respirar tranquilo tendrás que escribir enseguida a tu hermano y Anthony sobre la noticia espero que ellos puedan asistir estoy seguro que así será gracias por entender tía Archie quiero que subas a mi cuarto y busques el último cajón de mi closet hay una caja color azul que tiene tu nombre busca bien la más 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 Archie lo miró intrigado la más 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 misteriosa si tía al regresar a la sala donde toda la conversación Archie le hizo entrega del pedido aquí está tía pero ya se negó a recibirlo eso es tuyo ábrelo gracias dijo el menor de los Corwell su sonrisa desapareció cuando vio el contenido esto tu madre la guardó con un hermoso recuerdo que algún día será usado por tu hijo mi hijo pero tía que eso suceda me crees tonta Archival dijo en un tono sereno la matriarca tía no digas más lo detuvo con un gesto de su mano solo acéptalo y guárdalo Archie no solo le agradeció con palabras sino también con la mirada llena de dulzura hacia la mujer que lo había criado y tú refiriéndose Albert esperando conocerla pronto ¿a quién? preguntó confundido a la muchacha que hace que tengas un brillo especial en tu mirada Albert le sonrió sin decir nada esas palabras casi lo hicieron sastabillar y contarlo todo pero guardó silencio esperaría estar con ella para hablarlo juntos que todos se enteraran que se amaban que se pertenecían y que nada ni nadie los separaría invitaciones para unos telegramas para otros comenzaron a enviarse la gran boda Corwell Britter pasó de ser un gran evento a algo más sencillo e íntimo así lo pidieron los jóvenes se reunió el día siguiente con la madre de Annie fue una pieza clave en el beneficio de los enamorados querida no se preocupe dijo la matriarca señora Britter que era un manojo de nervios por ser algo más íntimo no carecerá de elegancia y buen gusto será todo un evento en aquellos recibirán invitación y se sentirán más que alegados por ser parte de esta boda la madre de Annie sonrió gustosa tenía toda la razón mi señora del re si me disculpa fue por la lista de invitados así nos ponemos de acuerdo quienes asistirán Annie quería servirle más té a nuestra invitada la disgustada más salió de la habitación dejando las solas señora Elroy ¿gusta más té? dijo tímidamente Annie levantando el lugar para tomar la tetera de porcelano señora no Annie llámame tía y si me gustaría tomar más té sí tía sonrió dichosa llenando la taza de su invitada se la llaneaste al tope sí lléneme eso completico y me hace el favor y si yo quiero más me da porque repito y con dos de azúcar sí señora con mucho gusto llenando la taza de su invitada que quería agradecer por persuadir a su madre sobre la boda Archillo no necesitamos un gran evento lo sé y más si los tiempos los corren mencionó antes de beber de su infusión Annie se puso nerviosa sentada en su lugar acomodándola servilleta finalmente bordada sobre su regazo desviando por completo la mirada inquisidora de su futuro pariente Annie volvió a hablar la señora Elroy no debes de ponerte nerviosa eso no le hará bien al bebé los ojos de Annie miraron confundido no me mires así Annie soy una mujer muy observadora puedo darme cuenta de las cosas sin que nadie me las diga lo siento pronunció la joven susurrando esas palabras no debes disculparte aunque no lo creas la idea de un pequeñín corriendo por toda la casa me llena de dicha me llena de dicha mi más grande ilusión espera a mis amados sobrinos felices tomando y formando una familia y tú querida Annie estás haciendo realidad esa ilusión la confusión de la mujer día cero conmovió de tal manera Annie que esta se acercó y la tía abuela tomando las manos de la mujer mirándola directamente los ojos le prometió que haré todo lo que sé en mis manos para hacer feliz a Archie lo amo con todo el corazón lo sé querida lo sé Candy recibió la visita de su querida amiga quien se veía inmensamente feliz un brillo especial la cubría Candy apresuró el paso para su encuentro ambas se abrazaron con hermandad que siempre se caracterizaba Candy cómo has estado bien Annie qué dicha verte Candy vengo a entregarte personalmente la invitación para mi casamiento la rubia miró a asombrar la tarjeta de su amigo le hacía entrega Candy cambió su asombrado rostro por uno lleno de felicidad cuando se percató de que la visita ameritaba una larga charla pidió permiso a Mary Jane para ausentarse unas horas a lo que ésta permitió sin problemas caminaron del brazo como solían hacer rumbón pequeño pero pintoresco salón de té adelantaron la fecha indagó la rubia tomando asiento sí Albert le pidió a Archie que empezara a hacerse cargo de los negocios de la familia de André en Inglaterra algo bastante repentino estuve con Albert los otros días y no comentó nada Annie palideció estaba dudando que debía contenerse o no la apreciada noticia Annie ¿estás bien? sí solo un poco aturdida con todo hay muchas cosas que hacer y tan poco tiempo ¿necesitas ayuda con los preparativos? mi madre y mi tía abuela se están haciendo cargo de la mayoría de las cosas con Archie nos encargamos de las invitaciones de los trajes las cosas que al parecer son sencillas pero que realmente agobian de pronto un joven se acercó a la mesa para tomarle la orden después de varios minutos la mesa estaba colmada de cosas dulces con sus respectivos tés para las damas Annie veo que tienes apetito comentó con gracia al ver como su amiga comía gustosa una rebanada de pie de melocotón Annie se sonrojó enseguida por el comentario sí no voy a mentirte pero últimamente tengo mucho apetito los nervios por la boda dijo Candy restando la importancia al asunto ¿me dejarás ayudarte con los preparativos? claro que lo harás eres una de mis damas solo estoy esperando que Patty llegue ¿Patty? ¿cuándo llegará? bueno Archie le mandó un telegrama ella contestará y ella contestó que estaría lo antes posible no es fácil preparar un viaje tan apresurado más teniendo en cuenta la distancia entiendo será difícil para ella volver a ver a Steele y tú volver a ver a Anthony dijo la morocha prestando atención a la infusión que tenía enfrente Annie sé que te resulta difícil hablar del tema quizás puedas contarme lo que ha sucedido entre Terry y tú hemos aplazado esta charla por mucho tiempo ¿no crees? además quisiera saber si tengo o no que invitar a Terry Candy mordió el labio inferior no hará falta que lo hagas de vuelta a América una sensación resultaba placentera pero al mismo tiempo cargada de inquietudes y recuerdos un tanto amargos el viento soplaba ligeramente provocando que los cabellos castaños de la joven revolotearon alrededor de su cara aspiró el aroma a mar a madera de puerto y sonrió no había pasado tanto tiempo desde la última vez que lo vio pero su corazón latía con fuerza por querer salir de su pecho y correr a su encuentro definitivamente lo extrañaba lo buscó con la mirada sus manos apretaban la correa del pequeño equipaje de mano pati anthony se volteó a ver al joven ya deben de estar por llegar nerviosa te mentiría si te dijera que no unos efusivos llamados cortaron la conversación ambos jóvenes miraron una dirección al causante de esto encontrándose con archi que los saludaba de lejos el cambio de actitud de pati fue tan notorio albergue quien acompañaba al futuro novio que anthony le dijo en tono de broma ya pasaron los nervios ¿verdad? william tiene ese don con las personas enseguida la joven pasó de tener un ligero carmín en las mejillas a un rojo afiebrado el saludo de los jóvenes fue callado cálido pero el beso de las miradas entre albergue y patricia solo gritaba te extrañé como nunca no vuelvas a alejarte de mi lado ¿se encontraron en el barco? preguntó archi al verlos juntos anthony amor mío anthony miró albergue no podía mencionar que su tío le había pedido que acompañara a la heredera o brain sí una coincidencia atinó a contestar patricia llegaremos a tiempo a tomar el tren de las 12 dejó archi mirando su reloj eso sí están de acuerdo patricia si estás cansada podemos quedarnos en un hotel y mañana temprano retomaré el viaje prefiero viajar archi respondió con una sonrisa llamando al muchacho que ayudaba a las valijas al ver se acercó al joven procurando no llama la atención de archi mi amor estás segura que prefieres esperar a mañana para retomar el viaje te ves cansada al ver tomó su mano y la besó cerrando su voz buscando que ese contacto de esa pequeña y suave mano volviera a grabarse en su memoria estoy bien y ahora contigo patricia llevó su mano prisionera del agarre del rubio a la mejilla de esta y le acarició con ternura contigo ahora estoy bien patricia perdió en la mirada azulina de él prestando atención a su caballo algo alborotado por el viento del atlántico su vestimenta casual y su sonrisa esa que le robaba el aliento eres hermoso soltó para sorpresa de ambos complaciendo a su amante mi amor el carraspeo el carraspeo de alguien los sacó de ambos de su burbuja rosa siento interrumpir pero ahí viene Archie palabras que los puso en alerta provocando que sus manos se soltaran Anthony lo siento dijo Patty no te disculpes Patty contestó sonriéndole bien ya está todo arreglado nos vamos preguntó ansioso Archie a lo que los presentes asistieron con la cabeza subiéndose al coche que lo llevaría a su próximo destino no 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 ese color no le queda definitivamente azul no Annie se dejó caer en el sofá volviendo a agarrar el catálogo de colores señorita recuerde que no queda demasiado tiempo lo sé eso es frustrante Candy tú que piensas mejor vuelve a probarte el celeste Annie ten piedad estoy cansada cualquiera que elijas estará bien dijo quejándose la rubia Candy por favor es importante para mí quiero que mis demás mis damas de honor estén deslumbrantes Annie la que debe estar deslumbrante eres tú tú serás la novia aún así el celeste volvió a decir Annie levantándose para ver la cara la pedrería que adornaba el bello vestido me pregunto por qué no han llegado dijo de pronto al ver el reloj que marcaba pasada las 5 de la tarde es un viaje largo indicó la rubia quiero sentarme oh no 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 le indicó una mujer con porte elegante podría rogar el vestido Annie por favor podríamos terminar creo que el color melocotón les quedaría bien a ambas aún el celeste Annie no me prestas atención Annie Annie Candy echó su cabeza para atrás seguía llamándola sin recibir contestación llegaron saltó prácticamente eso haciendo saliento de la habitación Candy que la vio confundida con una mueca de pocos amigos quejándose con la mujer que estaba con ellas se dio cuenta de lo que hizo me ignora completamente la mujer sonreía mientras volvía acomodar las prendas de pronto Candy escuchó voces que se acercaban pudiendo distinguir la de su querida amiga Patty la pecosa brincó el pequeño banquito donde estuvo parada las últimas dos horas olvidándose de toda la anterior incomodidad señorita por favor tenga cuidado recuerde que aún conserva los alfileres abrí la puerta de golpe encontrándose con Patty la abrazo sin pensarlo dos veces feliz por volver a verla Patty Candy Patty se alejó unos centímetros para observarla te ves lindísima oye pequeña a mí no me saludas preguntó Albert que estaba detrás de Patty claro le sonrió besando la mejilla gatita Patty tienes razón estás muy linda gracias gracias por llegar Candy se acercó a Archie susurrando en el oído Annie está insufrible entreténla mientras voy a la cocina por unos bocadillos Archie rió estruendosamente no seas tan revoltosa gatita ¿Candy? Annie la llamó su atención para después dirigirse a la castaña ha llegado justo a tiempo Patty Annie tomó las manos de sus amigas llevándolas de vuelta a la habitación quiero que veas los vestidos son bellísimos pero me cuesta decidir el color mmm Candy se detuvo en seco sin querer moverse por favor Annie descansemos un momento muero de hambre Candy quería un poco más lo prometo le dijo volviendo a jalar de ella Annie eso me dijiste hace horas atrás disfrutemos de las visitas protestó dando un paso atrás Annie si quieres puedo tomar el lugar de Candy es que las quiero ver a los dos al mismo tiempo es la perfecta oportunidad para Annie volteó a ver a la rubia había desaparecido Candy Candy caminó hacia atrás sin prestar atención sonriendo victoriosa por haberse liberado de su querida carcelera al voltear para seguir su camino a la cocina chocó con alguien lo siento dijo Candy no hay problema su cuerpo se estremeció al escuchar su voz hola susurró mirando a los ojos hola contestó casi de la misma manera pero su mirada recorrió la anatomía de la pecosa ¿a qué se debe tanta elegancia? soy madrina de honor la dama de la novia Candy suspiró enojada la la Anthony le sonrió la dama de honor sí la dama de honor así que Annie me tiene como maniquí volvió a suspirar pero esta vez con cansancio estoy agotada y hambrienta hermosa Candy abrió los ojos sorprendida quedando que vierta por lo que el joven Brower le había dicho ¿qué? se animó a preguntar ¿estás hermosa? gracias dijo sonrojada tú también es decir te ves bien con que ahí estás escuchó una voz molesta detrás de ellos los hombros de la rubia se tensaron Annie bueno creo que debo volver a mi labor como dama de honor así parece le contestó Anthony vamos si quieres claro seguro me permites Anthony le ofreció el brazo ella le regañó le regaló perdón una amplia sonrisa aceptando el gesto caminaron en dirección donde encontraba Annie y el rubio repitió la acción con la morocha y ella agradeció tomando su brazo libre caminando hacia la sala donde el resto de las visitas se encontraban después de varias horas los jóvenes se decidieron por los vestidos color melocotón los modelos volvieron a vestir su propia indumentaria Candy agradeciendo que todo se hubiera terminado se quedan a cenar ¿verdad? Annie quizás mañana se excusó Pat además debo hospedarme en algún hotel y ya es algo tarde ¿hotel? trivago ¿cómo se te ocurre? la pregunta iba para los demás tu habitación está lista desde el momento en que me confirmaste que vendrías pero no quisiera molestar Annie se puso a pie colocándose en medio de sus dos amigas soy yo la que no debería molestarlas lo siento pero Annie comenzó a llorar sin poder controlarse lo siento estoy tan sensible últimamente que la morocha se abrazó de las amigas las quiero tanto los presentes se quedaron sorprendidos por la reacción de la joven Browell provocando que todos se le quedaran mirando Archie ¿qué? Annie claro claro que me quedaré contigo dijo Patty mirando a Albert que suspiraba resignado sus planes de quedarse a solas con ella fueron al pique y si Candy se quedara también sería perfecto sollozaba la futura señora Corwell Annie ¿me estás chantajeando con algunas lágrimas? preguntó la rubia que se soltaba el brazo de su amiga para verla de frente ¿sí? ¿funciona? se sonrió del lado con los ojos llorosos y su cara apenada Candy frunció el ceño de acuerdo suavizó su mirada me quedaré con ustedes el desayuno les fue servido en la habitación que las tres jóvenes habían compartido la noche anterior Candy tuvo la idea de una pijamada el cual fue aceptada gustosamente por sus amigas ¿una fiesta blanca? preguntaron unisonantemente Patty y Candy sí una fiesta blanca ¿recuerdan? la de Elisa ¿cómo olvidarla? comentó la rubia lo siento Candy lo había olvidado por completo si la idea no es de tu agrado canceló todo no te preocupes Annie además Elisa no me invitó será lindo Annie tomó la mano a Candy gracias Candy por estar siempre a mi lado al igual que tú mi querida Patty ¿y cuándo será la ansiada fiesta blanca? Esperaba hacerla el fin de semana Steve la morocha miró a Patty como pidiéndole permiso para seguir Annie no te detengas cuando decidí venir sabía que me encontraría con él le dijo despreocupándose del asunto estoy perfectamente bien ¿no me cree? si Patty se adelantó a decir Candy te ves distinta desde la última vez que te vimos ¿no lo crees Annie? es verdad hay algo de lo que te gustaría contarnos no sé quizás alguien Patty automáticamente se puso roja como un granate lo sabía que Patricia Brain hay alguien que no nos has querido decir le arreprochó la morocha cruzándose de brazo se puso como un tomate no Annie ¿cómo piensas eso? lo que sucede es que que bueno Patty somos sus amigas ¿no confías en nosotras? preguntó Candy si chicas es que Patty suspiró derrotada no es sencillo yo lo amo confesó nerviosa dejando atónitas al resto lo amo tanto me cuesta el simple hecho de respirar cuando no está conmigo me he sentido culpable porque pensé que el sentimiento que tenía por Steve sería como una estaca clavada en el corazón difícil de sacar difícil de curar pero llegó él y lo hizo con sus atenciones su caballerosidad con su amor chicas por primera vez me siento amada deseada en ese momento agachó la cabeza avergonzada Patty no te avergüencen de ese hermoso sentimiento Candy la miró colocando su mano encima del hombro de Patty ¿es acaso que nadie lo sabe? la aludida solo asintió con la cabeza es tan desesperante mirarnos y ocultar lo que sentimos como si amarnos tuviera mal Patty secó rápidamente algunas lágrimas traicioneras que escapaban sin permiso alguno Annie enseguida la abrazó pero la reacción de Candy fue diferente la rubia se quedó paralizada ella había escuchado esas mismas palabras y no hacía mucho aún así le costaba creerlo no él no su protector y amigo ¿Candy sucede algo? preguntó Annie al ver que la rubia se ponía de pie y se colocaba una bata dirigiéndose desde la puerta de la salida nada solo se volvió a verlas ya regreso ¿a dónde vas Candy? Annie le llamó un par de veces más pero nada sucedió vio a Patty pero esta desvió la mirada Candy se había dado cuenta estaba segura conocía demasiado bien a Albert y a ella Patty algo que quieras decirme sabes en dónde ¿sabes a dónde se fue Candy? Patty únicamente asintió con la cabeza y guardó silencio tomando fuerzas para contar el resto de la historia la puerta del comedor se abrió y dejó ver el rostro de la joven consternado todos los presentes miraron a su dirección pero el primero en animarse a preguntar fue Anthony quien se puso de pie y se colocó frente a ella buenos días dijo Candy susurrando aquellas palabras buenos días Candy ¿sucede algo? la observó de arriba abajo dándose cuenta de la ropa ligera que llevaba puesta debajo del abrigo sonrojó por los recuerdos que lo golpearon de pronto pero eso no le evitó que tomara las manos de la joven y darse cuenta que estaban heladas necesito hablar con Albert habló despacio el joven volteó a ver a su tío y este se dio por aludido ante la mirada de su sobrino ¿qué está sucediendo? se escuchó una voz imponente detrás de ellos buenos días tía no sucede nada habló Candy sonriéndole a la mujer solo me gustaría hablar con Albert Albert se puso de pie y caminó hacia Candy y sonrió y le señaló la salida hablaremos en la biblioteca Candy sintió y miró sus manos que aún estaban entre las manos de Anthony lo siento dijo el joven Brower estaban heladas gracias Anthony reconoció al sentir sus manos ahora cálidas salieron del comedor en silencio y aún entrando en la biblioteca las palabras parecían no querer salir bien ¿me dirás? ¿qué es lo que pasa pequeña? Albert Pati ella Albert enseguida mostró interés en la conversación ¿qué sucede con ella? preguntó temeroso Candy negó con la cabeza nada Pati está bien Albert suspiró aliviado Albert tú y Pati él la miró atento a que continuara Albert Pati está enamorada Candy sostuvo firme la mirada pero no las palabras ¿en serio? ¿ella te lo dijo? ¿eres tú verdad? notó que el rostro de Albert se tensaba siempre hemos sido sinceros el uno con el otro en ese instante se vio interrumpida por las palabras de Albert sí Candy Patricia y yo hemos mantenido una relación ¿qué sucede contigo? ¿acaso te volviste loco? preguntó acusadoramente baja la voz Candy le exigió endureciendo la voz es que ¿lo ves mal? ante tus ojos no tengo derecho a enamorarme de ella Albert es que Pati ella y Steve tuvieron una relación de varios años ¿qué sucederá cuando la familia se entere? ¿has pensado en eso? ¿desde cuándo te importa lo que piense la familia? ¿tú que fuiste en contra de todas las reglas Sandry? lo digo por ti por Steve por Archie por la tía abuela ¿crees que no? ¿lo verán con buenos ojos? ¿cómo crees que se sentirá Pati al saber que por ella tú rompiste la relación con personas que te aman? Cani no pienso renunciar a ella digan lo que digan no renunciaré no renunciaré Albert es la persona más generosa dulce buena Cani se acercó al rubio tomando su mano Pati es una increíble combinación de la hermana María y la señorita Pony sonrió al ver que él lo hacía pero es extremadamente sensible no sería bueno que le volvieran a romper el corazón ¿insinúas que lo haré? Albert soltó del agarre de la rubia déjame decirte Candy que en el peor de los casos no llegarán a aceptar mi relación con ella renunciaré a todo lo que la familia Andres significa no me separaré de Patricia eres ingenuo al pensar que ella permitirá algo así Albert suspiró pesadamente lo sé y es lo que más temo Candy la amo ella completa mi existencia traté de que no pasara pero no pude solo se dio sin darnos cuenta sucedió Albert agachó la cabeza colocando una mano sobre sus ojos ocultando su rostro preocupado y fue allí que sintió un abrazo que lo reconfortó con ese simple gesto Candy lo apoyaba en su decisión Albert susurrocando dime pequeña contestó el patriarca a un serio si Patty llegara a salir herida de todo eso no volveré a hablarte nunca ¿entendiste? mostrando una fingida postura de enojo lo prometo pequeña ahora será mejor dejar la charla hasta aquí tengo que volver las chicas deben de estar preocupadas de acuerdo Candy gracias por comprender solo quiero que sean felices nada más nada más que eso no renunciaré a mi loco proceder no renunciaré tú Albert si tú le fallas a ella no te volveré a hablar solo quiero que sean felices nada más eso no te volveré a la charla a la charla no te volveré bien a la charla la charla no te volveré Gracias.